Todos los miércoles a las 20 horas, Mai, Anto y Paco hacen fenómeno. Solo por Fama TV, comunicación alternativa. Fama TV, comunicación alternativa. Fama TV, comunicación alternativa. 5, 4, 3, 2, 1, cerrame la ventana urgente, prendeme el aire, viejo, 10 de enero en toda la República Argentina, 35 grados en la capital provincial, seguramente uno de los lugares más calurosos de todo nuestro país a esta hora y en este lugar. Bienvenidos y bienvenidas todos más sueltos de ropa en el día de hoy. Y un poquito brilloso. Algo así. ¿Y brilloso? ¿Por qué brilloso? Ah, claro, por la tranquilidad. Brilla la humedad. Yo dije, ¿se puso glitter? Pintaba la brilla. Se tomó el futuro glitter, el futuro vermú con glitter de Candiotis. Ah, vermú con glitter versión. Es posta para, porque yo no estuve, que va a haber un vermú con glitter o... Dijeron que lo estaban pensando en un glitter combustible, por supuesto. Ah, sí, claro, porque si no morís intoxicado. No, deja ya demasiado microplástico, comemos sin querer. Igual en la brilla seguramente se debe tomar mucho glitter. La verdad que no me acuerdo la fuente, pero una vez... Ah, o el chabón dijo, claro, Joaquín Aranda. Ay, claro, qué boluda, ¿dónde la fuente fama te ve? Fuente este programa. Prácticamente un... Un chivo, un PNT de acá del programa. Exactamente, bueno, pero ¿qué fue lo que dijo Joaquín Aranda? Que lo que comemos por semana de plástico es equivalente a una tarjeta de crédito. No a una tarjeta de crédito. No a una tarjeta de débito, que tiene otro... Otro grama de tamaño, ¿eh? Sí. No me acuerdo... No, débito y crédito es lo mismo. No me acuerdo si era de... Y obvio que es lo mismo, a un pedazo de plástico de... Me quedé re sorpresa, no me acordaba de ese... Cinco centímetros por diez centímetros. No me había acordado de ese detalle. ¿Cuánto tiene? ¿Tiene cinco por diez? Aproximadamente, capaz tiene seis por diez. Es una banda de plástico, vieja. Es mucho. ¿Era por semana? ¿No era por año? Por semana, por semana. No, por año, mía. Por semana. Por semana. Por semana. O sea, técnicamente yo todos los viernes me como la clientazo. Ah, mía, por semana haces esto. Yo recién cobrada. Si Nelly comía alfajor y yo como tarjeta de crédito. Que no es lo mismo que hacer esto. No. Ojo. Ojo lo que van a hacer. Bueno, igualmente vos lo vas a hacer bastante seguido, amigo, cuando te haces que comés pochoclo y eso. Sí. Es lo único que nos pidieron. Es el único límite. Que no peinemos nada. Tenemos dos límites. Por favor. Perdí el peine en mi casa. Se ha ido peine del grupo. Perdí el peine. Decí que vivo con una piba que tiene un cepillo. No, porque le robé el cepillo a Miri. No se nota. Pero no tengo peine. Me quedé pensando en que una vez cuando Miri no estaba viviendo en mi casa y yo estaba viviendo sola, me pasó lo mismo y tuve que salir a la vida. A la vida misma. Yo no me peino. ¿No? Por ejemplo, yo si no me peino. Claro, pero escuchás, hebillas. Yo de 7 días. Uso una banda de hebillas, mía. Sí, porque no puedo estar peinándome el flequillo. Pasa que yo, o sea, sí o sí me lo tengo que secar y mojar todas las mañanas para tenerlo bien. No alcanza con peinar. Claro, a mí me pasaba lo mismo cuando tenía pelo largo. También es porque me pongo avilla todo el día y porque me marco el pelo. Pero bueno. Estoy muy malhumorado por mi pelo. ¿Por? ¿Por? No está mal. ¿Por qué no fuiste la semana pasada y perdiste el timing? Perdí el tour. Bueno, primero eso, ¿no? El auto tuvo que salir con el pelo viejo, el pelo de la semana anterior, el pelo oxidado. Eso no pasa nada. El tema es este fin de semana, si no me llevo a cortar en lo que transcurre el día de mañana y el día de viernes. Que va a pasar el sábado. Si ya no me corto, ya estoy nervioso. Porque las pibas no le deben tocar, ¿viste? No, agua lorta, las pibas. Agua lorta, las pibas. A la gente le gusta sacarte ahí rapadita. Soy yo que me siento incómodo. Primero, la primera incomodidad es que yo me corto el pelo una vez por semana porque me gusta levantarme y irme a trabajar. No levantarme y tener que peinarme. Entonces, si me corto el pelo toda la semana, me levanto y me voy a trabajar sin peinarme. Entiendo. Soy una persona de las cámaras, es verdad. Exacto. Te bañas y el pelito te queda bien. No necesitas hacerle nada. Yo por eso soy calvo. Claro. No es que se te cayó el pelo a mí, ni en pedo, no. No. No es que con los años de repente te bañabas y veías que tenías pelo en las manos después que se pasaba shampoo. No, ni en pedo. Economizás la vida. No es que de repente empezaste a tener esa casa de millonarios o dos entradas y pileta al fondo. No, ni en pedo. No es que tenías un aeropuerto de mosquitos. No, ni en pedo. No. Ni en pedo. Era todo adrede. No era eso. Toda elección. Nosotros hablamos mucho de las elecciones personales. Bueno, yo elegí ser calvo. Está muy bien. Me parece espectacular. Gracias. Me olvido que tengo que tener que usar una botana. Bueno, y eso, nada. Y no me conteste el hijo de puta. Y ya está entrando. Ah, el peluquero. No me conteste el peluquero. No sé si está de vacación o qué. Pero no me contesta. Agu, ¿te puedo ofrecer un peluquero scout? ¿Qué sería el peluquero? Es un peluquero. ¿Un boy scout? Es un peluquero, pero también fue boy scout. Así que tiene como las cosas de boy scout en la peluquería. Temático. ¿Y pero influye algo en mi corte que sea scout o no? No, para nada. Y aparte... ¿Te puedo hacer un nudo con el pelo? Fernando del Este. Ahí te tiro un chivo. ¿Del Este? El peluquero del rock, le dicen. El peluquero del rock. Pero yo no quiero una cresta punk ni nada por el estilo. No, para nada. Hasta peina minas para eventos, etc. O sea que yo creo que... Tampoco quiere un peinado de una mujer para un evento. Pero hace corte... Yo creo que tu corte lo va a saber sacar. Lo va a saber hacer. ¿Corte de jugador de fútbol lo hace? Totalmente. Van jugadores. Bien. Ah, listo. Ah, listo. Bueno. Está adentro. Más pibardo que eso no viene. Y no. Pero igual. ¿Qué querés decir? ¿Me cortes pibardo? ¿Acaso? No, no, no. Vos solo le dije. Cortes pibardos. Yo nunca dije eso. ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, estoy mal por eso, gente. Los problemas reales, ¿no? Tiene sentido. Sí. En tu vida. Un montón. Sí. Es que boludo, trabajar con la imagen te implica tener... Es como un laburito extra. Tenés que poner la carita. Y ya te dicen... Che, tenés mi abuela ahí, me indigne mi abuela. Agustín, tenés el pelo un poquito largo. ¿Viste? ¿No te lo vas a ir a cortar? Te juro que me indigna. O llega mi vieja y me dice... Che, estás... Fijate que tenés la pelusa acá atrás. A mí se me hace la pelusita ahí. Por eso también voy una por semana. Se te está haciendo que te queda mal ahí la pelusa atrás. Y una bronca como diciendo... Es la pelusita, perdón. Los pelos que te crecen... O sea, el pelo que no está tipo como en serio. ¿Sabes cuáles son, amigo? No es ni tan de la cabeza ni tan de la espalda. Son los pelos hijos de puta que te crecen ahí en el... Nucal. Exactamente. Ok. Ahí están las jirafitas, digamos. Más enrugadito. Te podés ocupar vos. No estás tan lejos. Sí, me ocupo yo de eso. Pero bueno, pero el tipo se encarga de todo. Ya sé, ¿entendés? Te deja hacer OKM. Sí, sí, entiendo. Te deja hacer OKM. ¿Te da un café? Me da un cafecito. ¿Viste? Sí, de los mejores que probé en mi vida. El café que me da. Un gran servicio. Pero bueno... Sí, amigo, perdón. Mi peluquero también te da cafecito. Vos disculpame. ¿El del este? Sí. Buenísimo. Tecito, revistita. Che, ya que tocamos el tema privilegios y hace calor, y vino de hacer muchos días fríos también, yo creo que nosotros muchas veces nos vinimos quejando del frío y del calor. Acá podemos caernos el calor quizá, pero en nuestra casa no. ¿Se entiende lo que digo, no? No, pero yo sé a dónde estás yendo, entonces te puedo acompañar. Que tenemos seguramente los cuatro aire acondicionado en nuestra casa. Sí, claro. Acá todavía no lo tenemos, pero en nuestra casa lo tenemos al aire acondicionado. Funcionando, no sé si en 18, pero en 24 por lo menos, para mantener bien el ambiente. 16. Nos quejamos de lo... Ayer, Wandy, te quejabas del verano. Te manifestaste muy en contra de los incuestres al verano. Ah, si fuera del aire, estábamos hablando con Santino y con vos, y dijimos, no, el verano no tiene que existir. Mucho peor sería tu verano si no tendrías el aire acondicionado en tu pieza en tu living. Sí, no. Mientras jugás a la Switch. No, no, claro. Porque aparte se te calientan las consolas. No es recomendable jugar en verano con la consola en una temperatura muy elevada. Se te arruinan los componentes de las consolas, de las computadoras. Ah, o sea que pensás más en la consola que en tu cuerpo. Es la conclusión que yo hago. Me da culpa jugar con una consola si está todo muy caliente. O sea, si vos te estás deshidratando, estás como el principito en el Sahara, te importa más la play que tu salud. Sufro, pero me importa más la play. O sea, es sororo con su play. Claro. Sí. Está muy bien. Está bien, ¿para qué vas a tener algo si no lo vas a cuidar? Sí, sale en su plata. Hay algunas que por ahí son medio difíciles de conseguir, así que... Con una mano en el corazón. ¿Son de prender el aire siempre? O sea, tiene que ser... Si tenés el ventilador, ponele. Haz un gradito de más y ya prenden el aire o utilizan también el ventilador. No, 20. Y 20 y aire al mismo tiempo también, la combinación. ¿Está bien el ventilador y el aire acondicionado al mismo tiempo? A mí me gusta, pero... Pero porque no lo sé, no me gusta. Es muchísimo para mí. ¿Podés poner el aire mucho menos frío, digamos? Lo pones en 26, con un 20. Ah, pero 26 no hace nada. No, te juro, te juro que va... El que pone el 20 lo quiere poner en el frío, digamos, no es la idea. Yo entiendo que todos nos tapamos la noche. 24 más 20. 24 más 20. Sí. 20. Buena la combinación. Pero nosotros tenemos una sobreadaptación al entorno. Creo que tenemos un nivel... Yo es... De tolerancia. Sostengo que la gente que vive en extremos calores, como no sé, nosotros y otros lugares del país, va desarrollando un superpoder. Hasta que morimos de calor va a pasar. Bueno, yo en mi casa no tengo aire y en el verano me tenía que ir porque real no se podía estar. Tipo, prendí el ventilador y el viento era tan caliente que me sacaba el aire. Estaba como, apagalo, apagalo. No, aparte hice algunos calorones. Bueno, en Santa Fe siempre hace unos calorones tremendos en verano. Yo me acuerdo mucho, tengo la imagen de cuando eran, qué sé yo, 5 o 6 años, que había un solo aire en toda la casa, que viven muchas casas, todas alquiladas, bueno, lo que mencionaba ayer, como en 8 o 10 casas distintas, pero siempre mi hija los ponía o en los ambientes comunes del living, cosa de que puedan dormir todos, mis hermanas, yo y mi vieja, entonces hacíamos como una full pijamada, todos los colchones por doquier, que además le agregaba algo divertido a la situación, era como hacer una pijamada familiar, o si no, la pieza de mi vieja, era un aire, no era que había un aire en cada habitación. Sí, sí, sí. En mi casa también, cuando vivía en un departamento, la pieza de mis viejos tenían aire acondicionado, así que ahí pintaba colchón y... La de tirar colchones. Y aguantarla ahí. Sí, eso también. En casa no había aires porque se alquilaba mucho, entonces los aires de ahora son más fáciles de trasladar entre alquiler y alquiler. Pero, ¿en dónde es eso, amigo? Porque capaz que no hacía tanto calor en ese pavo. Porque antes tenías que hacer el agujero. Claro, y tenías que llevar el... Una ventana. Una ventana, prácticamente. Claro, eran los aire acondicionado caja, digamos. Sí. Claro, sí. ¿En dónde, amigo, eso? Venado tuerto. Venado tuerto hace el mismo calor que acá, sí, cerquita de Rosario, básicamente, muy parecido. Muy parecido. Un poco menos, quizás. Es un poco menos porque Santa Fe es único, es como la muerte y Santa Fe y después del... Quizá un poco menos húmedo, me parece. Exacto, sí. Sí, lo que mata es la húmedad. Pero acá sí, o sea, la primera vez en mi vida, incluso viviendo en La Plata, la única vez que dije, yo sin aire, o sea, forma parte de una necesidad básica para vivir acá, fue acá. 15 años en La Plata, nunca, o sea, si bien lo tenía. En la vida aire. Pero, no, no hacía falta, o sea, 20, buen 20 y listo. Bueno, pues si vís en un departamento y qué sé yo, piso 10 y abrí las ventanas, tajó ya. Bueno, piso 10. Cerca del agua. Sí. O bien empezamos, o sea, o se vuelve una necesidad básica o empezamos a migrar a otros contratos sociales que impliquen poder manguerearse en el patio del laburo. Ir en cuero. Exacto. O en mayo. Yo conozco a uno que fue a laburar en cuero. Encontrémonos en un punto medio. Sí. No, bueno, y después te hace verga, o sea, también estar entre aire, salís menos 20 al más 20, es un desastre también, todo el mundo enfermo. Ahora también está todo el mundo enfermo con los cambios de clima. Oye, vos decís que manguerazo, bueno, está bien, no me pone aire acondicionado en el laburo, pero me habilita el manguerazo, hermano. Y algo hay que hacer. Eso que decís que vamos a tener una manguera acá afuera. Mar del Plata. Igual están en camino a los aires. Ah, bien, buenísimo. Mar del Plata, primero de agosto de 1991. Se están arrastrando hasta acá. Y primero de agosto de 2023. Un día como hoy, con 32 años de diferencia. No, esto es mentira. Hablemos de cambio climático. ¿Esto pasó? ¿En serio? ¿Es nieve lo que está primero? Puede ser. ¿O no? ¿Está chequeado esto? Yo vi fotos de mucho tweet de ahora sí, selfie en pileta, ayer y hoy. ¿Y esto? Está espectacular afuera. Amigo, yo no tuve tiempo para tirarme la pileta, pero me he tirado. Ayer hicieron 30 grados, boludo. ¿Pileta, cervecita? Sí, está para ella. Pero sí. ¿Para merendar liso? Y no aflojó a las 11 de la noche, hacía 20 y pico de grados. O sea, primero de agosto, boludo. Sí, es un montón. ¿Qué va a pasar? ¿Ya hay que empezar a comprar los aires? La pool party de Fama TV. Sí, la vamos a hacer acá. ¿Podemos hacer una pool party cierre de año de Fama TV? Vamos a hacer solo party sin pool. Party sin pool. ¿Te sirve? No. ¿O traemos un pool? No, 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 pero lo hacemos un sábado, te digo. Sí, olídate. Hacemos una pool party de cierre de temporada de Fama TV. Más vale. En diciembre. Vamos a decir. Sí, estoy. Fama. Y allegados. Un par de DJs. No, no, allegados ya un montón. Fama. Allegados decididos por la gente. ¿Cobramos entrada? Claro, ahí ya te va. A los suscriptores. Muy claro. A los suscriptores. Si todavía no lo hicieron, suscríbanse. Que toque una bandita. Campanita, tiki. Par de DJs, par de DJs. Manito. Bandas más complicadas. Bueno, tenemos. No, pero los que de circuitas tocan. Tenemos, tenemos, es verdad. Tenemos bandas allegadas. Hacemos. Y lo juntás medio en medio a enterrar un pony y se dedican a eso. Así que la otra mitad es el que no es músico, el artista plástico. Ya armamos un Harlem. Ya tenemos la... Muy bien las personas que recién dije que pongan la manito y ya dos pusieron la manito. Segan como esas personas. Suscríbanse también. Amiguitos. Le tenemos que encontrar un buen nombre al festi. Fama Fest. Fama Fest. No, no, no. No, una verga. Una verga. Perdón, amigo. No, no, pero es malardo. Fama Fest. La doble F. No, ya lo vamos a encontrar. Fast Forward. Bueno, vale. Sí, sí, sí. A ver si algo mejor, porque también es así cualquiera. Es verdad. Es como el... Fama te ama, Parly. El que va a clase de teatro, pero se baja en todas, ¿viste? Sí. Bueno, no tiene clase de teatro. El que va a taller de improvisación, pero no se prenda ninguna. Y bueno. Bueno, sale. Estoy para un Fama Fest. La Fama Evolution. No. No, bro. Bueno, pero él lo intenta. ¿Vos qué hiciste? Claro. ¿Qué propusiste vos? Nada. Nada, ¿ves? Nada. Eso sos. Bueno, pero sé que esas... No, disculpenme. Todo quejas. Claro, todo negativo. Como eso es una percorón, es una verga. No, no. ¿Y vos? No. ¿Qué? ¿Algo? Una. Una te pido. Te pido perdón. Te lo suplico. Bueno, cambia ese perdón si no me alcanza. La perdón, Fest. Bien. ¿Podemos volver al tema que tenemos que empezar a desarrollar en el día de la fecha? Primero... Sí, decime, amigo. Antes de desarrollar, porque ya nos vamos a meter. ¿Qué quilombo es lo que es esto del cambio climático? Porque es todo re impredecible. Un día te cagás de frío mal, otro día la pasás así, transpirando. Ebulliciones ahora. Ebullición ya es. No es calentamiento. Está como todo re loco. Es como re extremo. Sí. O no tenés nada de agua, listo, se cagan todos de sed, se seca todo, o se inunda, diluvia. Claro, no llueve durante un año y de golpe en un día te llueve lo que no llovió en un mes. Bueno, lo de Mar del Plata, la foto de esa, era de verdad, que hace 31 años hubo como una nevada histórica. Qué locura, vieja, mirá lo que se ha picado. Qué lindo M de Cuba era así, todo nevadito. Hermoso. Para mí, Mar del Plata es la ciudad... O ver, no conozco todas las ciudades de Santa Fe, de Argentina, pero para mí es de todas las que conozco, la más linda. Mar del Plata ahí, para mí... Yo le tengo un cariño muy especial a Mar del Plata. Muy especial a Mar del Plata. No, pero estéticamente, no, sacale los boliches. No, no, pero yo... Amiga, pero yo... ¿Por qué? Hoy, qué bronca me da. No, me indigno. Hazte la fama y échate a dormir. Bueno, me echo a dormir. Échate a dormir, amigo. Yo voy desde los cuatro años de edad a Mar del Plata. Antes de conocer los boliches, conocí todas las playas de vida y por haber, conocí todas las obras de teatro de vida y por haber, porque mi abuela me llevaba, que lo he contado ya, a las de Carmen Barbieri y también a las que estaban piolas. A las revistas. Claro, me llevaba a las de revista y también a las que estaban piolas, por lo general. Fui a comer gastronómicamente, te conozco todo de Mar del Plata. Y último, ya por los 21, 22 años conocí la nocturnidad, que también es muy interesante de Mar del Plata, ¿no? Sí, igual yo hablo de, nada, tipo arquitectónicamente o territorialmente, más que nada. Ajá. Porque como que bares y boliches y teatros y te ponen, o sea, si son ciudades, ciudades grandes hay. No, no te creas. Sí, vamos a Buenos Aires o en Córdoba. Temporada es Carlos Paz, Mar del Plata y Buenos Aires, calle Corriente por excelencia. Bueno, por eso. Pero el teatro de Mar del Plata en temporada de verano es mucho más fuerte que el de Buenos Aires. Mar del Plata es una ciudad moderna, por lo que tengo entendido. Acá, Dragón, me puede decir cimiento, ¿no? Entre los años 60, 70 empezaron a construir un montón Mar del Plata. Ah, vos decís que lo último se hizo, o sea, que en los últimos años se construyó un montonazo. En la ciudad, ajá, se construyó mucho y después, bueno, con el tiempo también, mucho emprendimiento nuevo. Sobre todo en la época de que se instaló Habana. De una. La marca de Alfajores, que después también hizo un hotel o algo así. Sí, tiene el edificio más alto que tiene como 42 pisos. Bueno, esa época era el boom de la construcción en Mar del Plata. Sí. Sí, aparte es un edificio súper alto y es un edificio viejo. O sea, que tiene 40 pisos, pero los ascensores son de hace 20 años, no son de... Sí, sí, por eso. Ahora lo remodelaron, pero cuando yo subí al piso 38, iban a dos por hora, o sea, está 10 minutos. Te tiré una siestita, digamos, hasta que llegué al piso 38. ¿Cuántos privilegios? ¿Hicen vacaciones? Sí, vacaciones. ¿Aires acondicionados? Aire acondicionado, estufa en invierno. Vehículos blancos. Vehículos blancos. Vehículos blancos. Sí. Bueno, igual yo creo que... Hay un problema con vehículos blancos. Creo que ya tenemos que empezar a bajarnos de avisar que somos privilegiados. El blanco. Claro que somos privilegiados. Sí, sí, sí. Creo que ya tenemos que empezar a decir... Por las dudas, si no se dieron cuenta cuando vieron cuatro blancos adelante de una cámara de clase media, somos privilegiados. Ya el hecho de estar delante de una cámara, o sea, ya todo eso te... Ya está. Así que podemos... Podemos libremente... ¿Cuándo se dieron cuenta que eran privilegiados? Que son blancos. Buena pregunta. ¿Cuándo fue con lo que sea, puede ser? Con que no le... ¿Puedo arrancar yo si quieren para disparar? Sí, arrancalo, dale. En la escuela, cuando... En los recreos, cuando íbamos todos al kiosco y había un par de amigos que no iban, y te decían, no, no tengo hambre, y lo ofrecía y comían. Ahí ya era como que decía, acá hay algo raro, está pasando. Esto es diferente, es un mentiroso. Sí. Ahí fue una de las primeras veces que me di cuenta. Porque se lo dije, como que lo hablé con mi vieja, me acuerdo, re de chiquito, y mi vieja como que intentó explicármelo seis, siete años. Mi vieja intentó explicármelo de una manera muy... Y siempre se acuerda, incluso, y me lo recuerda mucho a eso, porque le resultó como bastante extraño que yo se lo haya preguntado, y de la manera en la cual se lo pregunté. Esa fue una de las primeras veces que me di cuenta, creo. Claro, los tipos se compraban pebete, digamos. Yo de chiquito, o sea, como que el privilegio, cuando me di cuenta que era privilegiada. Sí. De base, cuando te daban algo de comer y vos decías, no quiero, no tengo ganas, y te decían, mirá, loco, que haya un plato de comida acá es reimportante, porque hay gente que no lo tiene, tenés que aprender a valorar. Y desde ahí es como que decís, bueno, sí, puede ser que haya gente que no tenga esto que yo tengo. Pero creo que el verdadero despertar así viene con la conciencia social. Recién ahí se te destraba algo que como que caes realmente a fondo. No sé si terminás de caer en algún momento, porque siempre lo vas a ver de este lado. Pero como que ahí decís, ah, está. Cuando ves que le está pasando al otro, digamos. Cuando ves que el de al lado, que para vos estaba en igualdad de condiciones, le cuesta mucho más algo, tiene más trabas, tienes menos salidas, tiene menos recursos. Entonces, y vos decís como, pero sí, o sea, somos lo mismo, ¿por qué? Y ahí te das cuenta que en realidad no. Creo que con un otro siempre te das cuenta. Sí, siempre es por un espejo de ahí. ¿Se acuerdan cuando hablamos con mi vieja que decía, me venían a buscar de guachín unos pibitos del barrio para jugar a la pelota? Bueno, yo me acuerdo que en realidad me hizo acordar ella, la última vez que lo hablé con ella, que yo jugaba en patas, pero no porque era más cómodo, sino porque los pibitos que me venían a buscar para jugar, jugaban en patas. Pero yo no me daba cuenta de, ¿entendés? Claro, sí, sí. De que eso era como un, de que no tenían ellos, ¿entendés? Yo sentía que estaba jugando en ventajas y jugaba con zapatillas, ¿entendés? Entonces me la sacaba como para, bueno, ser igual que el resto, ¿entendés? Pero no me entraba la ficha de que era porque los pibitos no tenía. Claro. Eso era re loco. Eso, como que te vas dando cuenta de algunas cosas que a priori ya sabés que sos diferente o que estás parada en un lugar de privilegio, pero no profundizás realmente de todas las implicancias que tiene eso y de todas las cosas que hacemos a veces inconsciente para sostener esa desigualdad. ¿Jose? Yo, desde que tengo memoria de preguntarme cosas o de cuestionarme cosas, como que siempre supe que era privilegiada, pero porque mi papá como que tiene, nada, como una ideología muy popular y como que siempre me lo hizo notar, o sea, digamos, me enseñaba, digamos, técnicamente lo que él creía. Y además, también mi papá trabajaba en un hogar de la provincia, entonces, nada, estaba todo el tiempo con huachines y yo re iba, o sea, no iba tanto al trabajo de mi papá porque encima en el medio, también estaba, no sé si ahora esa oficina sigue existiendo, pero era una oficina de violencia familiar, entonces todo el tiempo iba mucha gente, hasta chabón es re loco, tipo, va a querer romper todo, tipo marido de pibas que iban a anunciar o cosas así. Bueno, con mi papá, mi papá todo el tiempo me contaba cosas o como que me dejaba claro. O también me pasaba que nosotros salíamos a comer y no sé si eran, no sé si esos pibitos seguían en el hogar, yo creo que no, porque si no no podían salir, capaz eran pibes que después terminaban pidiendo en la calle. Y mi papá se los cruzaba y como que siempre tipo se sentaban con nosotros y se ponían a hablar o cosas así. Y mi papá me contaba que esos nenos los conocía del hogar y qué sé yo. Entonces como que siempre tuve ese contacto igual. El contacto no era, o sea, yo no tenía contacto con el hogar, digamos, pero mi papá todo el tiempo me lo transmitía. ¿Vos sabés que mis viejos también iban a un hogar, un hogar que estaba acá por la costanera? Bueno, ese, o sea, mi papá era, no, es que mi papá era su laburo, digamos. Él laburó ahí un montón de años. ¿Verdad que pibes así? Entonces como que tipo estaba todos los días ahí. Claro, mi viejo, me acuerdo que los íbamos a buscar a todos los pies y los llevamos a comer al quincho de chiquito, que acá el quincho de chiquito siempre se ha portado muy bien con toda la, es muy recontra generoso con la gente en situación de calle hasta el día de hoy. Todas las noches un grupo de gente en situación de calle va a buscar una vianda y ahí le dan. Pero siempre íbamos a buscar los chicos al hogar y nos quedamos. Me acuerdo que era como que mis viejos me dejaban jugando un rato, una hora con los chicos y después íbamos a comer. Y eso, eso me lo estoy acordando ahora, eso también es como que te súper aporta. Porque después ibas, volvías y jugabas el fin de semana con tus primos y era como que por decantación hacías como todas las diferencias de jugar con los chicos, de las cosas que se hablaban, de las cosas que les interesaban, de las necesidades básicas que tenían desde la ingenuidad y después jugar con mis primos que al igual que yo, o sea, tenían todos esos privilegios de las infancias. Andy, querido. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste privilegiado? Vos sabés que no tengo recuerdos, como un recuerdo nítido, así que... Que diga, este es el click. Este fue el día, claro, como un click. No, no hay un recuerdo específico, pero bueno, sí, de chico me daba cuenta por ahí de diferencia. Eso, el espejo de ir a la casa de un amigo y por ahí que vos decís, ah, pero esto no es como en mi casa, o sea, acá tenés una pared que todavía no está revocada, ¿por qué tenés la pared que no está revocada? Bueno, como medio interpretando las cosas y conectando. Es que uno lo hace también un poco como contrapunto a otras cosas que ve, por la experiencia, algo que decía Goffi hoy. Porque vos tenés tu experiencia, vos decís, vivís como en tu entorno, decís, bueno, me imagino que todos deben vivir como yo vivo, o sea, tengo esto, tengo un auto, tengo una casa y... Esto es lo normal. Esto es lo normal. Para mí, yo nací y vi eso y calculé que todos tenían lo mismo. Y después te vas encontrando con otras realidades y ahí te vas dando cuenta que, bueno, que no es así, que no todos tienen esa normalidad. Uno de los mayores click que me hizo fue cuando en el recorrido de la facu había personas que, para poder sostener el estudio, tenían que laburar la mitad de la jornada. Y yo laburaba para gozar un poquito más, para tener mi plata para algunas cosas, para empezar a comprarme mis cosas propias, para, no sé, empezar a dejar de pedirle plata a mis viejos. Y ellas laburaban porque tenían que laburar por obligación, porque tenían que crear sus propios medios para subsistir. Y fue como, uy, re desparejo esto, amiga, ¿entendés? Yo tengo toda esta vida para dedicarle a esto y vos tu vida la tenés que dividir en un montón de partes que te consumen un montón de energía y ahí es como que realmente entendí que no es cuestión de mérito, ¿entendés? Que no es solamente una cuestión de mérito, que hay mucho que vos sí dependes de la persona, pero que hay otras condiciones que la persona no puede manejar, digamos, y a veces las damos por sentados. Sí, yo creo que muchas veces hablaste de mérito y yo creo que la meritocracia está recontra sobrevalorada. Sí. O no sé si sobrevalorada, pero... Está romantizada. Está recontra romantizada, es como que... Mal romantizada. Yo entiendo. Una buena palabra. Sí, romantizada, claro, mal romantizada. Yo entiendo que, sí, obvio que tenés que hacer méritos ni hablar, pero partamos de la base de que tenés que tener que todos tengamos las mismas oportunidades. O sea, porque si no tenés la misma... Si comparamos entre dos personas que no tienen las mismas oportunidades, por más que los dos dan los mismos méritos, ya van a partir de distintos lugares, de distintas posiciones. Sí. Dentro del... Haciendo un mapa social, ¿no? De lo que puede llegar a pasar. Por eso para mí la palabra meritocracia, y no, pero si vos le ponés y le metés, sí, bárbaro, buenísimo. Está bien, se recontra necesita. Todo eso, toda esa parte. Pero si vos no tenés oportunidades, tampoco, qué sé yo, no sé, no quiero quedar bajo poniéndome a hablar y empezar a enumerar situaciones desde las infancias mismas, que capaz que hay barrios en los cuales los pibes directamente no pueden ir a la escuela porque los barrios se inundan, los colectivos no pasan y directamente no tienen la oportunidad de llegar a la escuela. Sí. Como para caer en un ejemplo no básico, pero de situaciones que suceden. Sí, lo que tiene mal del amerito, gracias que vos decís, mirá este pibe, salió de la pobreza, laburó, tuvo tres trabajos, estudió, se recibió de tal cosa y ahora la rompe, ahora es millonario. Vos decís, sí, pero no es el camino para todo eso. Vos podrías mejorarle la vida a todas esas personas en esa situación de pobreza para que no todas tengan que sacrificarse así, hacer cuatro laburos, hacer cosas inhumanas para poder tener una vida más o menos estándar, digamos, ser de clase media. Creo que quedarte en la meritocracia y decir, ven que si se quiere se puede, es como subestimar a la humanidad más o menos. Vos sabés que, pero no sé si vas a leer algo, Filipe. No, iba a decir que parte de ese despertar es hablar con gente, vos lo dijiste, como que en el encuentro con el otro te vas dando cuenta y vas haciendo espejo y vas a decir, uy, hay otras formas de vivir, hay otras realidades, hay otras preocupaciones. Y justamente por eso, porque no podemos hablar por O3, va a estar en minutos nomás visitándonos una invitada para charlar sobre nosotros, sobre las dificultades particulares que atraviesa la población trans para adquirir trabajo, para buscar un laburo, para encontrar una forma de sostenerse en este mundo. Y nada, yo tengo muchas preguntas. Sí, hablar un poco de lo que decíamos, la gestación de oportunidades, ¿no? Justamente viene por ahí. Por eso está bueno el caso que vamos a ver ahora. Ni hablar, porque bueno, acá entra una cuestión que en otro momento lo hemos hablado respecto a los afroamericanos, de la historia de Estados Unidos y cómo le ha costado. Y venimos acá a la Argentina y vemos de repente, bueno, lo que hablamos con Fede la otra vez del cupo trans, de cómo se intenta que empiece a crecer, de la ley que empezó a desarrollarse ya hace muchísimo tiempo, si se cumple o no. Ponele que ahora estamos en una situación un poquito mejor que hace algunos años atrás, si se quiere, bueno, pero fue toda una lucha y una cantidad de tiempo que realmente todas esas personas la tuvieron que pasar para el orto, tuvieron que ser rechazadas de un montonazo de lugares, tuvieron que ser discriminadas durante un montón de tiempo y perdiendo gran parte de su vida también, en las cuales se vio reflejada esa lucha que hoy quizá de a poco empieza a tener su fruto, pero bueno, termina siendo como un hostigamiento por el cual tuvieron que pasar durante muchísimo tiempo también. Sí, y fue necesario que haya una ley para fomentar este cupo, que aparte del cupo trans es solo en el sector público, en el Estado, los privados todavía no se ven como alentados a hacer esa contratación. Bien, la vamos a tener entonces a Nieves. A Nieves Araujo Cano. Ella es futura profe de artes visuales y también es moza, es laburadora del espacio gastro que creo que hoy es el día, ¿no? Hoy es el día de los gastronómicos. Día de gastronómico en el día de la fecha. Feliz día. Sí. Creo que se acaba, no. Gracias. Bueno, tenemos sorteos también, tenemos entraditas para regalar, así que estén atentos, miren, ahí está, la chica del cumpleaños. Que estuvo el lunes en batería baja. Camila Bosch, Seba Stamati, también van a estar, Emerger, bueno, de todo un poquito para disfrutar el 12 de agosto a las 9 de la noche, previo a las elecciones. La noche previo a las elecciones, donde dicen que no hay mucho para hacer. Miren ustedes, tienen el Emerger y la oportunidad de sacar su entradita, así que entren al Instagram de los chicos. ¿Cómo era el Instagram de los chicos del Emerger? Si no por Eventbrite. Emerger Festival. Exactamente, si no por Eventbrite pueden sacar también las entradas. Estaban 1.500 pesos, no sé si habrá aumentado o no, pero si se mantienen en 1.500 pesos, seguramente a eso les sabrá el señor Santino. ¿Siguen a 1.500 pesos las entradas en Emerger? Sí, 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 subieron. Un precio... Subió el dólar, pero la Emerger no. Un precio, pero recontra la mil mega archi, cuidado. Vos sabés, amiga, que volviendo un poquito a la charla, cuando hoy comentabas lo del momento facultativo, universitario, fue otro gran momento en el cual, en concordancia con lo que decías, también veía reflejada ese privilegio, incluso hasta de amigos y amigas que no tuvieron la oportunidad de estudiar porque necesitaban la plata. O sea, capaz que no podían estudiar y trabajar a la vez. O era un trabajo tan pesado que no querían, preferían trabajar, vivir del trabajo que tenían y no estudiar. Es que hoy lo pienso con el conocimiento de lo que sale sostener una vida adulta. Pienso lo que es para una familia, para quien te banque la carrera, el bancar a una persona que se está dedicando a estudiar con todos los gastos de la vida, que eso implica a una persona no productiva a nivel económico. ¿Se entiende? Esa persona está siendo sostenida económicamente por alguien y hay que tener espalda para eso. Boludo, sale re caro vivir. Sí, recontra. Es un parásito, digamos, tener una persona que estudia. Bueno, pero ahí está, ese privilegio, ponele, de tener la oportunidad de estudiar, de tener la oportunidad que yo... A mi ley le gusta eso. De dedicarte a instruirte sobre tu vocación, sobre lo que te apasiona, en el mejor de los casos, ¿no? Pero, digo... Sí, y no tener otra preocupación. ¡Qué épocas! Y no tener otra preocupación porque... ¡Qué épocas! Igual a mí también me pasó que trabajabas de segundo año, pero era como que... No sé, como que no lo notaba como un trabajo de entrada. Porque no era por neces... O sea, me pasa lo mismo. Yo también laburo hace un montón, pero no laburaba para sobrevivir, ¿entendés? Perdón, nadie quiere volver a ser niñe de vuelta. Yo es como que medio que... Mínimo una vez a la semana, lo siento. Repinta. Que la preocupación sea que me enojo porque me hacen dormir la siesta y no quiero. A los 15 años me gustaría volver a vivir. Hay que hacer la tarea. ¡No! Yo no la pasé muy bien. ¿La infancia? No, la infancia sí, la adolescencia. Claro, yo sé, mi adolescencia es medio rara. La adolescencia es difícil. Prefiero mi adultez actual, pero en mejores condiciones. Los 9, 10, 11, ¿no? Yo la pasé espectacular. 12, la primera salía a la plaza, a la vuelta a la bici. Hermoso. Esa época, la de la coquita. La época de la coquita, ¿entendés? Ya está. La de vidrio, hermoso. Sí, ahí a los 13. Con la bici tirada. Cargame 75 en el CIBE. Nosotros la que hacíamos, cuando yo aprendí a andar en bici como a los 11 años, ¿viste que les conté que aprendí a andar en bici grande? Muy grande, incluso. Es como que me dijeron, che, aprendí a andar en bici, hermano, porque no podés. Es ahora o nunca. Y aparte era el motivo de salida por el barrio, era lo único que más o menos podíamos hacer. Hablamos de bici y llegó una bici. Apareció una bici. ¿Viste? La vida es así. Che, ¿qué te iba a decir? Pero nosotros lo que hacíamos mucho era de salir por el barrio y los más cargosos y dengue de la historia le íbamos a tocar timbre a todas nuestras amigas que teníamos en el barrio. A Lupe íbamos a tocar timbre. ¿Rinraje? No. ¿Qué rinraje? Para entrar a la casa y tomar mate y... Algo. Claro. ¿Jugaban a las bombitas en el barrio? Yo en el club. ¿Qué? Esa. Esa me gusta. Sí. Volver a esa, que mi preocupación sea que paso por una vereda que pincha corriendo en patas. Sí. Eso. Yo en el club jugaba, jugaba mucho a la carnaval, bombucha. Ajá. Espuma. Espuma también. ¿Llegaste a jugar a eso, José? ¿Saben que no me acuerdo tanto de mis... No, de las cosas que hacía cuando era chica en el barrio. Porque por él decía, había muchos niñes de mi edad. Ajá. Entonces me acuerdo que nos juntábamos a jugar. Pero me parecía que era como más en mood. Íbamos a las casas. Tipo, un día íbamos a una casa, otro día íbamos a otra casa. Ajá. Lo único que tengo recuerdo ahí en el barrio era que yo vivía en un pasaje. Entonces, tipo, a veces, no sé, cada una vez al mes, todos los vecinos de la cuadra se juntaban a comer a la calle y ponían los autos en la entrada del pasaje y lo cortaban. Claro. No me digas. Y comía toda la cuadra. ¡Hermón! Sacaban mesas a todo lo largo. Nada que ver. Qué lindo, la mesita en la vereda. No, pero escuchá, era... Banco a muerte era la mesa en la vereda. Cuando lo veo, me encanta. No era mesa en la vereda, era mesa en la calle. En la calle, sí. Todas así largas. Cada uno sacaba una mesa. Sí, sí, sí. Todas largas. Y la mesa en la vereda, pasar y ver, qué sé yo, hoy no se ve tanto, pero hay algunos barrios que todavía se mantienen. Pasaba un domingo, la mesa o la silla, la silla en la vereda, leyendo. Bueno, pero eso era falta de aire acondicionado. Claro. Sí. Tal cual. Y falta de internet. Y falta de internet. Aprendí a salir también a la naturaleza, al pavimento de un árbol. Sí, igual Facundo y Facundo no tiene nada de naturaleza, digamos. Vieron, al final, las carencias nos unen, los privilegios nos separan, chicos. Sí, una arbolita, mía. Bueno, para hablar de privilegios y... No, ya estoy. ¿Ya está? Ya estoy. Bueno, vamos a un corte y vamos a hablar. Vamos a tener una invitada. Ya venimos. Control Z. Esta es la fama. Perfecto. No, ya está. Sí. No, ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí fue como que fue un gran, si bien hubo como otras ciudades tipo Buenos Aires, los iba derogando desde antes. Entonces, bueno, muchas travestis iban a Buenos Aires o en Rosario y qué sé yo, cosas así. Pero recién en el 2012, con la ley de identidad de género, que fue como decir, yo existo. O sea, yo estoy acá, estoy presente y este es mi DNI y este es mi nombre. Y hola, ¿qué tal? Hola, soy persona. Hola, ¿qué tal? Soy persona. Entonces, en base a eso, desde ese puntapié inicial, ahí fue cuando para nosotras se nos abrieron un montón de puertas. Retomando tu pregunta, digamos, que vuelvo, hago este caminito para meterme en lo que es el cupo laboral trans, es algo también muy reciente. Surge a partir de la problemática de que después de, bueno, joyas, existimos, bien, ¿cómo hacemos que la sociedad no piense que somos todas putas o que vendemos merca? ¿Cómo nos corremos de ahí? Claro, ¿cómo nos corremos de ahí? ¿Cómo podemos...? Porque el sesgo que tiene la sociedad de la travesti es ese. O sea, es trabajo sexual. Sí. O sea, básicamente. Desviaciones y cosas. También una comunidad muy sesgada por el consumo problemático. Pero lo que vamos es justamente el decir, mirá, todo bien, joya con el DNI, pero ahora nos insertamos en la sociedad, queremos estudiar. Y ahí empiezan a haber un montón de falencias que vamos viendo en todos los sistemas educativos, de salud, del trabajo ni hablar, de lo que sea. Ahí es como que se presenta este bichito de decir, ah, ¿y cómo hago cuando se me presenta una persona trans a estudiar en una facultad? ¿Se entiende? O cómo hago con el tema de, qué sé yo, de los papeles hasta lo que nosotros lidiamos un montón con el tema de los papeles, los cambios de títulos, rectificaciones, las partidas de nacimientos. Si vas al hospital público, por ejemplo, si yo en un momento transité por la salud pública, y la verdad, gracias a Dios, estoy muy agradecida de todo lo que este estado y esta gestión ha generado. Es el hecho de poder ir a un hospital y que te receten las hormonas también, gracias a la ley de identidad de género, que eso lo tenemos cubierto. Pero había, por ejemplo, vos si empezabas con hacer un tratamiento hormonal y capaz que no tenías el cambio registral hecho, vos ibas con tu nombre viejo, Manelé, que te había asignado al nacer. Y después vos tenés que hacer un montón de papeles, tenés que pasar un montón de trámites para poder... Nada, cosas tediosas de que en la compu aparezca tu nombre, quién sos, o sea, Nieves, Araujo, Cano, ¿entendés? En que no aparezca. O cuando te llaman, el médico te llama, te llaman por un nombre que no es. Y bueno, todo un montón de cosas. Eso es lo más mínimo. Después nos vamos a la escuela, después nos vamos de vuelta a todo, a la escuela, a la facultad, a los terciarios, todas las instituciones que requieran lo que es la formalización de datos. Incluso, bueno, yo sé que Fede es una recurrente, una amiga de la casa acá. Y con ella siempre hablamos de, somos muy amigas, con ella siempre hablamos del tema de las billeteras virtuales, por ejemplo. En su momento también tuvimos que hacer como, parece re como que lo damos por hecho, pero en su momento teníamos que, oh, llamarte, hola, Calmarín, ¿me podés? ¿Me podés? ¿Corregir esto? Todo, ¿me podés hacer esto? El tema de la billetera Santa Fe, ¿me podés hacer esto, por favor? 8000 mails, ir, venir, todo para que, si hubiera un numerito, o que me cambie el SMU. Claro, todo lo burocrático que a nosotros ya nos molesta de por sí, multiplicado por dos, o sea, claro. Sí, o por más. Claro, o sea, porque es como... Qué locura, ¿eh? Es todo un teje más, y siempre estarlo presente. Y de 2012 para acá, mucho más, a ver, mucho más fácil decir, mucho menos tedioso que en otro momento, después de la ley de identidad. Sí, lo que fue la ley de identidad de género es un par de aguas, digamos, fue una lanza, fue un faro también para muchas comunidades a nivel mundial, o sea, es algo que si bien otros países tenían, por ejemplo en España o en Inglaterra había otras leyes que lo que decían era que todo es joya, que sí, te cambiamos el dinero, pero por ejemplo había que hacer un tema de... Ah, sí, con tofe, con tofe, que te tenías que tomar hormonas para que te pueda... No, o te tenías que operar. En España, por ejemplo, te tenés que hacer la vaginoplastia hasta el día de hoy. Y te lo revisan, sí. Para sí, 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 tenés que hacerte tipo, hola, qué tal, dame la reglamentación más violenta que tengas. No, no tanto. Es muy grave, o sea, me da mucha impresión. Turbio, pero a nivel mil. No, me parece que está repiola todo lo que trajiste a colación, digamos, del contexto, porque entendemos de dónde venimos. Es como que estemos acá también es resultado de todo este trayecto y un poco pone en agenda por qué todavía es necesario seguir impulsando este tipo de políticas, ¿no? Que simplemente dicen, che, soy persona y tengo derecho a trabajar. Porfa, como que... Sí, pero además tengo ganas, o sea, no es que yo estoy... A ver, para el público, qué sé yo, que cada vez que va, por ejemplo, reñiga de los planes sociales, o qué sé yo, nosotros nos estamos pidiendo... Si querés caer en esa, que igual no es esa la discusión, si querés caer en esa, estamos pidiendo labura, ¿entendés? No te estoy pidiendo un sueldo fijo, así por estar en mi casa, estoy pidiendo labura. Sí. O sea, y que igual la discusión no es planes y planes no, pero viene de la mano de eso, viene de que también que tenemos ganas de laburar y cuando nos, particularmente el cupo laboral, lo que hace es fomentar, tanto en instituciones públicas como privadas, la, más que nada en públicos, la implementación de que haya de tanta cantidad de personas, bueno, un porcentaje, el 1%, tiene que ser personas travesti, trans, no binarias. Para tener en cuenta, justamente, a esta población que es totalmente marginada, que siempre está en los últimos, somos el último orejón del tarro de todo, siempre porque sos negro, pobre, puto, y encima travesti, tipo, imagínate. Ya está, cartón lleno. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí entran también en juego los que vos decís, los que hablábamos antes de los privilegios. Qué sé yo. Una también es consciente de que yo tuve una escuela secundaria, una educación primaria, una educación secundaria, técnica, ahora estoy haciendo, pasé por la universidad, ahora estoy haciendo terciario. O sea, es como que se va, son cosas que una tiene que tener en cuenta también, cuando dice, cuando habla de privilegios. Che, Nieves, vos sé que me interesa preguntarte sobre tu experiencia personal en esto. Mencionaste, bueno, escuela, mencionaste trabajo, mencionaste universidad. ¿Cómo te, qué te pasó en todos, a vos personalmente, en todos esos lugares por lo que pasaste? Trabajo, hoy hablábamos incluso de la ley de, de que bueno, que ahora, la ley provincial que para el Estado obligan a que haya personas trans, un cupo de personas trans trabajando, pero todavía no termina de ser la solución, pero que no entra eso en el privado. Vos tuviste ganas de trabajar, ¿cómo hiciste? ¿Fuiste discriminada? ¿Te encontraste en momentos que por ahí, lamentablemente, quizá, no vale ni la pena contarlos, pero digo, me imagino que has pasado, has tenido un camino hacia el día de hoy. Sí, y lo que vos decís de, bueno, dos cosas, rápido. Lo del Estado provincial, está bueno tenerlo en cuenta también de que hasta el día de hoy, sí, el año pasado, por ejemplo, esta gestión lo que hizo fue agarrar y implementar. En el Poder Ejecutivo se ingresaron compañeras y compañeros transnominarias, pero sí queda reclamar para el Poder Legislativo y Judicial. En el Legislativo solamente entró una persona y en el Judicial no entró nadie. Claro. O sea, no está pleno. No está pleno, si bien sí desde el Ejecutivo se ha podido cumplir, pero, y se está por, ahora justamente también se cerró la etapa de inscripción y están por empezar con la etapa de estar en comunicación con cada persona para ver los perfiles, qué sé yo, y después pasan a una selección. Pero bueno, eso por un lado. Que la discusión esté, perdón. O sea, que por ahora la están estirando. Sí, igualmente es una gran victoria que la discusión esté. Totalmente. Bueno, ahora vamos por lo próximo. Exacto. Bueno, y con el tema de mi experiencia personal, yo particularmente, bueno, te digo, tuve una educación técnica, fui al industrial, digamos, me recibí en 2018. 2018. No había transicionado. Recién hago dos años y medio de diseño de la comunicación visual en FADU y recién ahí con el tema pandemia de por medio todo. Uy, qué época rara para estudiar esa. Esa, por favor, rarísima. O seguías o abandonabas. No, 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 abandonabas. Esas eran las dos opciones. Era un filtro, fue un filtro tremendo. Y ahí me di cuenta que... Pero no, muy extremo como no en otros años. Estar frente a la compu todo el tiempo no era la mía. Y ahí fue cuando en estas cosas me empecé a replantear, o sea, empecé a unir cada voz, a replantearte, te empezás a, no sé, a decir, che, a esta persona le pasa tal cosa, me pasa esto también, mira vos qué loco, che. Y esto cómo se llama, que me pasa tal cosa, ah, mira, ajá, es esto. Y dentro de justamente todo esto que te digo de la identidad, fue como lo que más me resonó, digamos. Entonces de ahí me agarro y de ahí digo la bandera de la identidad travesti. Corte A, ese mismo año yo también ya estaba trabajando, trabajé en un montón de lugares, pero empecé a laburar de moza en 2000, el año pasado. Pero perdón, vos ya tenías un trabajo, tenías laburo antes de transicionar. Sí, 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 fue muchos trabajos, pero como que era como que me dio una doble vida. Che, y esto de que vos decías recién de que sos moza, ¿cómo es trabajar en nocturnidad? Hoy es el día de los... De los anónimos. ¡Feliz día, Reyni! Gracias, gracias. ¿Cómo es trabajar en la nocturnidad? En la nocturnidad está bueno, hay muchas cosas que están buenas, hay muchas cosas que la verdad son todos los barrios están cambiados. Sí, obvio. Por suerte tengo la capacidad de poder estudiar y trabajar, a la par. Y laburar siendo trans, que ahí es un poco lo que me preguntabas, nunca sentí, por lo menos desde la sociedad, como... Pero también por el lugar donde yo trabajo. O sea, yo trabajo en un bar que es de cóctel, Dr. Jekyll, súper piola, súper progre, es más, es un bar... Todos putos los que trabajamos ahí directamente, o sea. Hace poco recibió un reconocimiento... Sí, 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 sí. Recibimos un reconocimiento de Contrata Trans, justamente, que es esta ONG que impulsa que distintos sujetos privados, digamos, empresas, pymes, qué sé yo, contraten personas trans. Lo que hacen es capacitaciones para personas trans y también brindan capacitaciones para las empresas. Sí, ahí estamos viendo, digamos, en pantalla. Vos te podés, si sos una empresa, pum, te metés, hacés capacitaciones o te podés inscribir, digamos, como cargar un CV y una base de datos. Eso está buenísimo porque fomenta y lleva al alcance de muchas empresas que capaz que tienen la iniciativa, pero no conocen gente... Conectan. Claro, claro. Hacen de puente. Exacto. Y para nosotros ni hablar, porque es una ventana, digamos, para el medio laboral. Así que nada, bueno, laburando de Mosa, la verdad que, por suerte, tengo que ser la que es la mejor, pero también una dice y tiene en cuenta los privilegios que tiene una. Claro. O sea que... Del ambiente laboral en el cual también estás... Y del ambiente laboral. Eso te iba a decir, no es solo conseguir trabajo, es conseguir un trabajo en donde puedas... Claro, donde te sientas respetado, digamos, básicamente. Sí, 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 como persona. O sea, más allá también de... Ambientes amorosos, digamos. Sí, de los pronombres que una dice, tipo, bueno, por lo menos no me van a tratar de tipo. ¿Entendés? Claro. Más allá de eso, tipo, también hay una... Por lo menos desde mi experiencia en mi lugar donde yo trabajo, hay un cariño y hay un acompañamiento entre todas, digamos, entre las personas, que también excede, digamos, mi vivencia como travesti. Digamos, de que si hoy en día estamos mal, qué sé yo. Bueno, tenemos un poquito de contemplación de que la compañera está pasando mal, pero nada, tipo, hasta... Y vamos acompañando en eso. Y nos preocupamos y somos partícipes. Pues pasamos un montón de tiempo juntos. O sea, yo laburo seis días a la semana y entro a las seis y salgo a las una y media, como muy temprano, y salgo a las tres, ¿no? Sí, es un montón de vida. Es un montón. Es un montón compartir tanto tiempo con tantas personas. O sea, termino siendo como una mini familia, que irás o no. Che, y seguís estudiando también, porque hoy hay que en la presentación que te hicimos hoy, ahí en Fama TV, en nuestro Instagram, ¿Futura? Profe de Artes. Profe de Artes. Bien. ¿Dónde estudiás? En La Manto. En La Manto. ¿Y es la carrera que cambiaste ahí? Claro, yo hice dos años y medio de licenciatura en la Comunicación... Diseño de Comunicación Visual en Fado. Y después fue como que hice un switch, que yo siempre quise ser un profesorado, siempre quise ser... Bueno, nunca pude, nunca pude, qué sé yo. Y fue como dije, bueno, pandemia, se me van todos a cagar. Este es el momento. Me hago otra vez y me hago Profe de Artes. En el momento que transicionaste, ya tenías trabajo, me dijiste que fue una pandemia, tenías trabajo. ¿Volviste a ese trabajo? No, no. O como fue la pandemia, es como que se cortó todo ahí. Es como que los trabajos se fueron como dando uno atrás del otro. O sea, como que fue... Uf, yo trabajé en muchas cosas. Una seguidilla de la una. Fui arbitra de básquet, fui... Todo esto cuando tenía 16, 18, fui telefonista de radiotaxi, fui... Después atendí en un almacén y después del almacén, que ahí fue cuando hice el switch a... Esto otra, a Sermosa, digamos. Y ya cuando entré a Sermosa, ahí ya me presentaba, digamos, hola, mi nombre es Nieves. O sea, ya era, bueno, cuando tiré el CV, digamos, era Nieves, Araujo Cano, o sea, y mi fotito. O sea, ya era como... Estás contratando una travesti. Qué victoria esa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te acordás mucho de ese momento? Fui a... Es muy gracioso porque yo fui a repartir los CV, el mío y el de Federica también. Dos por uno. Sí, sí, sí. Fuimos y bueno, tiramos. Y era como... La otra vez lo pensaba y era como una mezcla de miedo, como, bueno, pero qué van a decir, pero qué sé yo, ansiedad y también caradura. Como decimos, nunca trabajemos, pero tomá el CV, o sea, tomá, quiero laburar, qué sé yo. Y me acuerdo que llegaba el CV la atención al cliente, la atención al público. Era como algo que... Un currículum. Que tenía, que venía haciendo y que venía con ganas de seguir laburando. Sí. Así que nada, tipo... Sí, yo creo que se reconoce la gana de laburar. ¿La llamaron al mismo tiempo? No. Primero, o sea, yo antes de trabajar en el bar que estoy ahora, trabajé en Tribus. Trabajé en Tribus durante tres meses, creo, una cosa así, de febrero a abril. Y se me solapaban mucho los horarios con la Facu. Entonces, yo ahí ya estaba en tren de desesperación. A todo esto, en febrero, a Fede la llaman de este bar donde yo estaba trabajando. Donde yo estoy trabajando ahora, en el Dr. Jekyll. Entonces, ella entra primero y, bueno, justo se da la casualidad de que se baja un mozo y me llama, ella me llama a mí y me dice, hablé con el encargador. Claro, porque vos tenías esa ventaja que la otra le dio la oreja. Me tiró la manita. ¿Quién era el dinosaurio ese que estaba agarrando al perro? Sí, claro, claro. Pero, bueno, por suerte, digamos, tengo una muy buena amiga que me ayuda en eso. Bien. Sí, vamos a repetir lo que vimos recién en pantalla que me parece súper copado. Es como un puente, un canal súper piola para, nada, para el laburo para personas travesti, trans, no binarias, como dice ahí. Explica quiénes son. ¿Dónde pueden encontrar esto? Lo que estamos viendo en pantalla. Se llama Contratatrans y es en un Instagram. Desde ahí los buscan, hay un lectrico en más cosas. Es un programa de impacto digital. Y ellos son de Capital. De Capital. De Buenos Aires. Sí, de una, pero es como para, para todo, te conectan con distintos puntos del país por lo que veo allí. Más allá de este programa en particular, lo que queríamos hacer hoy era como contarle un poco a la gente por qué hoy todavía seguimos pidiendo que se implemente bien el cupo. Seguimos fomentando este tipo de herramientas que buscan dar un lugar a poblaciones históricamente marginadas. Así que muchísimas gracias por haber venido a compartir todo eso. Sí, muchas gracias a ustedes por llamarme y por comparte. Y por escucharme. Y las puertas abiertas de Fama TV, como le dijimos a Fede. Dale, joya. Buenísimo. Muchas gracias. Aquí contándonos un poquito de su experiencia personal, pero también la situación. Hablando un poco del cupo trans, me quedó también resonando lo de la ley provincial, la ley del Estado, que en el Ejecutivo sí se cumple, pero en el Legislativo todavía no se está discutiendo, que ya se discuta, es un avance importante de todo eso y muchísimo más tuvimos la oportunidad de hablar hoy con Nieves, que seguramente nos va a volver a visitar aquí en Fama TV. Ya volvemos con más. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! 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 Hola, Internet. I hope you're having a nice afternoon. I hope you're having a nice day. 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 Y es como salto en alto, chau O sea, hacés salto en alto y chau ¿Por qué tenés que tener? Claro, por eso te digo, el palito sobra El palito sobra No te aporta nada Tiene toda la estética de la equitación Porque vos ves las barreras Que son como las de la equitación Te pones un poco el traje de... Saben lo que comen, ¿no? Toda la gente está mirando Ahí hay otro No, no, me encanta cómo arranca Aparte hace la rodilla La rodilla no está hecho Es como la parte de adelante cuando... Perdón, pero es re falopa Mirá ahí, haciendo como... Me genera ansiedad Es re falopa Me genera ansiedad Yo banco que no exploten animales Para entretenerse y hacer un deporte De acuerdo Si van a quedar como boludos Queden como boludos ustedes solos Nomás no torturen un caballito En las tribunas reparten pizza con rúcula Estoy segurísimo ¿Qué problema hay con la pizza con rúcula? No lo voy a explicar Rúcula con el salata Yo creo que no puedo ponerme A tanta gente divirtiéndose De manera ridícula Sería re policía de la moral Hay gente que hace plata con esto, mirá Plata Ay, soy muy re feliz La felicidad Es que es complicado lo que están haciendo Es complicadísimo Es re difícil Tenés que saltar con un palo entre las piernas Pero podés ser tranquilamente un atleta Mirá, mirá eso Saltando Ay, es re lindo ¿Cómo podés...? No puedo enojarme contigo Mirá qué es eso La música toda Sí, qué sé yo Está bien No me acuerdo en qué parte del mundo era En Holanda ¿En dónde era...? Eso... Bueno, es en Europa ¿Esto es lo de la creación vegana? El boom está en Europa Y en algún momento Mirá si llega acá ¿Van a un torneo de equitación vegana? Ni en pedo No Excepto para ser... Es más, vamos a ser campeones del mundo de equitación vegana Para ser una... Si suma estrella voy Ahora, lo de vegano... Es una forma de decir Es un chimichurri Porque seguramente se comen terrible asado lo que están... No... Claro, digamos, o sea Tenés que ser vegano Además de no usar caballos No, es una forma de decir Como decir... Tiene... ¿Es el nombre comercial del deporte? ¿O es un meme? Es el chimichurri Que le puso uno a mí Para que quede memeado Es un meme Eso claramente Bueno, pero puede tener sentido Para no usar la atracción a sangre Ahí se puede acercar al veganismo De alguna u otra manera Está bien ¿Sí? No está hablando de que... Yo creo que es un poco despectivo Que hace ese deporte Sí, un poco los boludean Claro, es como... Te boludeo por vegano, ¿no? Sí A priori no me parece mal Que se junten a correr con caballitos De... ¿Qué sé yo? No, no hay caballitos Divertida Se juntan de palito Se juntan... Hay torneos de Quidditch El deporte de Harry Potter Se ponen la escoba Es lo mismo O sea, es diversión Claro, bueno, bueno Yo pensé al principio que era eso Sí, hay gente jugando Es saludable Yo pensé que era eso Que era gente jugando a... A imitando a Harry Potter Pensé que era una escoba en un caballo Cuando lo vi por primera vez No, si tiene la cabeza del caballo Claramente, ¿no? Bien No hay mucho más para decir Respecto a estos caballos Mentiras saltando Bueno, acá tenemos un videojuego Que este lo traje... Lo vi en Twitter Y lo traje pensando en Andy Sí Que lo que hace es simular Las campañas independentistas sudamericanas No... Está bien Es un juego de estrategia Por turnos Medio parecido a la Dance Wars No sé si jugaran alguna vez A la Dance Wars Un juego de Nintendo Bueno La idea es eso En tu turno Vos moves unidades Creo que Decían Como hasta 10 unidades Podemos ver Y la idea es combatir Y recrear Estas batallas históricas Che, pero es esto El gráfico que tiene de fondo Está en una versión alfa O sea, recién están arrancando A hacer el proyecto Ah, ok No es el modelado ese Digamos Ahí va Entiendo No es que ese es el juego todavía Claro Es como la información De que está arrancando A desarrollarse el juego Che, está bueno esto Bueno, pero no tenemos No hay Prácticamente O no hay mucho Sí hay algunos mods O qué sé yo Pero no hay como juegos 100% pensados Nacionales No, como las batallas Independentistas Claro Latinoamericanas O de México Para abajo ¿Va a estar cabral El soldado heroico? Eso sería ideal Bueno, esas cosas Y que te pongan la música Y que te pongan la música Y que te afondo Cabral El soldado heroico Que temor heroico Muriéndose de gloria Ay, me acuerdo el ritmo Pero no Vamos a hacer la gente que canta Yo la letra nomás No me Sí Ah, vos te la sabés bien Quise Aparentemente Es media agitadora Ahí está Esta canción me fascinaba Es de todas La que más la sube Sí Sin todas Era la que más nos gustaba gritar Aparte, imagínate Esto que está pasando Los zapatos de mi abuela Son de goma Y los míos Son de acero Para darle más trabajo Al zapatero Reino fuerte Porra, privado Escuchás Igual vos Para darle más trabajo Al zapatero Anda, bendito Es trinete sonó Sí Y la voz de gran jefe A la que ordenó Casi me abono Con mi propio salido Yo sea, yo sea Ah, yo sea Claro, es larga Exacto Es muy buena Es verdad Es muy Muy pop Es muy degancha A ver La sabés A ver Que bueno Esto lo tiene derechos Podemos estar Todos los días Escuchando Y ahora vamos a escuchar Canciones De estado de bandera ¿Habrá una versión Un disco después? Pueden irme a Aurora Como la baja Aurora Alta en el cielo Siete de la mañana Cantando Aurora Y yo me imaginaba El águila literal Alguien caería desmayado Porque no es así ¿Qué águila? Alta se le va Aparte hay una parte Que dice algo De estela púrpura Y yo me acuerdo Escucharlo de chica Y decía ¿Qué significa esto? Sí, era como que Ahora, ahora, ahora Es como esos temas Que en realidad Inventás un toque ¿Ah? Sí Que hay palabras Que no sabéis Y las decís mal Pensando que son otras Tipo El sofá de Miguel ¿Cuál? No, no El tema del link Dice Googleá el sofá de Miguel Cabral Sos tardo Eloy Con cubier Bueno, basta Sí, stop Lo que le criticaban A este proyecto ¿A qué me ponen La marcha de Cabral Si no quieren que cante? Que el nombre está en inglés Te aparece el ¿Qué? Te aparece el meme Que el nombre es en inglés Claro El proyecto este Del videojuego Está en inglés El nombre Decían Oye, pero sos Estás en argentino Y le pones el nombre En inglés ¿Por qué está el nombre En inglés? De Miguel Entonces vino el mago Pero que no tiene que ver Nada con una canción Es lo mismo Que hacíamos en Aurora Sí, parecido Sí, chicos Totalmente No tiene relación Pará, no, no Metiste en la segunda Porque ayer metiste una ¿Se acuerdan? Ayer no me acuerdo Cual fue La podemos cancelar Igual sí tiene sentido Porque es de esas canciones Que parecen Que dicen otra cosa O que no entendés Que dicen La productora Dijo que tiene sentido Esto va de la mano Con esa son Rivo con son Nike Con con esa Y el moderador del video Asintió con la cabeza Listo, yo me voy a quedar Con la gente del otro lado Que es la que está viendo Lo que realmente Está pasando Segundo día consecutivo Porque viste que Acá, en estos lugares Se siente todo como más Como más intenso Como más Todo más personal Después ves cosas Y al final Tipo cuando lo volvés a ver Decís Ay, era una boludez Y Acá te hace problema por todo Ay, sí Acá se siente re tenso Che Acá bueno Que nos agarramos Tipo de la guerra ¿Podemos seguir escroleando? Pará, no terminamos Yo tenía mucha data Para hablar de esto Perdón Yo voy a seguir escuchando El videojuego ¿Cómo se llamaba? ¿Ille? No lo recuerdo Que tiene un nombre en inglés Amigo Sí ¿Por qué tiene un nombre en inglés? Bueno Tiene un nombre en inglés Para llegar a un público más Más grande Se llama Liberators Chronicles Bueno Entonces le decían Ey, pero Media pila ¿Por qué? En español Crónica de los Libertadores En la descripción Tienen el nombre en español Y dicen Acá vendanlo Lo único de pibos Que acá en Argentina Lo venden Crónica de Libertadores Va a estar traducido Todos los idiomas Dicen No se preocupen chicos Se van a tener en todo el mundo Es como que Para poder pegarla Con un videojuego Tenés que pegarla En el mercado Yankee europeo Si ellos compran Entonces tu videojuego Sobrevive Se posiciona Y después se posiciona En toda Latinoamérica En todo el mundo Siempre Todos los videojuegos Se piensan para ellos Y después Tiene que derramar Para que lo podamos usar Me gusta el loguito ese Que estaba en la foto De portada Encima abajo dice The sacred cry Tipo el grito sagrado Buenísimo Está buenísimo Y además Imaginate el laburo Que es para estos pibes De historia Tener que Tener que transpolar Para una Para un consumo Yankee O europeo Este Historias latinas Está bueno Porque es Estás digamos Llevando la cultura No es Claro Exportando la cultura Exportando historia Esa es Juana Zurdiv No Bueno Es Juana Zurdiv No Pero también es Creo que es Argentina La historia Leí eso en Twitter Pero no me acuerdo el nombre Lo único que yo no banco De todo esto Es que los medios Masivos Los periódicos De todo el país Replican este juego Es tan bueno que lo difundan Pero nunca difunden Otros proyectos Que no son históricos Ahí va Digamos Digamos Tenés estudios Grandes En todo el país Que hacen proyectos Todos los años Sacan juegos Y no hay ni una mención De eso ¿Quiénes son los? Por ejemplo acá en Santa Fe Lo tenemos a Quilabannis Que también Ellos trabajan con empresas De Estados Unidos Terciarizan proyectos Hacen proyectos propios Nimble Giant También Otro estudio De Buenos Aires O sea tenemos Un montón de empresas Haciendo juegos Constantemente Y medio que no se menciona Entonces siempre está El juego Que recrea No sé Un momento histórico De San Martín Y ese sí Sale en todos lados Y es el boom Tiene una lógica Me parece que es Noticia todo Sí Tiene una lógica Tiene una lógica Macy Porque son juegos Los juegos Para que sobreviva En un mercado Tiene que tener Además hay una cosa Que no están teniendo en cuenta Que es que Son costos muy altos Porque es mucha gente La que está involucrada En trabajar en juegos No se pueden hacer De a cuatro personas Tenés de programadores Artistas plásticos Guionistas O sea es como Casi como una peli Son muchas aristas Tengo ganas de jugarlo Entonces no lo podés hacer Digamos Mucho riesgo Para emprender solo Y tenés que cobrar En dólares Para que puedas Justificar La cantidad de gente Que tenés trabajando Son muchas computadoras Muchos recursos Alquileres de oficio O sea es millonario Chanti ¿Para qué consola Hacen esto O compu? No para PC Parece hasta ahora Es María Remedios del Valle Bien Perfecto Mirá que hermosa Y creo que lo que decían Es que va a salir por Steam A la venta ¿Va a salir por? Steam La plataforma de compra Mirá que hermosura es ¿Cómo no vas a Tome todo mi dinero? Yo ya tengo ganas De jugarlo viejo Sí Hermosura Hermosura Bueno si quieren Pasamos al otro scroll Scrolleamos Ahora sí Seguimos viendo Qué es lo que está sucediendo En el mundo digital Y en la vida real también ¿Cómo que el debate sea Culear con hermanos? Para vamos a hacer Vamos a hacer Ya arranca con todo Ya arranca con todo Ok Igual a mí también me gustaría Que el debate sea Culear con hermanos Pará No bueno Pará mi ley No no Pará pará Yo obviamente Son las 8 y 12 Tiene hermanos Nati J Hermano varón Un poquito Un poquito Igual porque A mí me gustaría Que el debate sea Culear con hermanos ¿Por qué te vino Ese pensamiento? Entrale Natalia Porque hermanos Tenés hermanos Varones Por eso capaz Me lo digo más livianita De ropas Pero Pará Obviamente no O sea me resulta raro Me parece Medio raro Y turbio Pero Y acá va a ir la parte Es cultural Que no te puedas Culear a tu hermano Queda todo rico El acabo Ahí arranca de vuelta No bueno Pará mi ley No ni lo vamos a debatir O sea Abrí el debate Abrí el debate No pará Es cultural Con quien podés Culear Si Claro O con quien está bien O sea hay como una gran policía De la moral Fundadora Que Que un poco Claro También es cultural No poder culear Con los primos Por ejemplo Bueno pero en Santiago del Estero Está todo perfecto Con eso Si no Hay un montón De relaciones entre primos En todo el mundo Hay lugares donde está penado Por ley O sea no se puede En un momento se hacía Para no mezclar a las familias Esa familia Má nariz parada Que Escucha Como medio para conservar El linaje Primero para cuestiones Se hacía mucho Entre los reyes Para conservar La sangre azul O para legitimar Y después empezaron a salir medios Como con complicaciones Entonces Después se supo que Era peguil Digamos Los hijos con relaciones filiares Tienen deficiencias De algún tipo Hay un porcentaje De posibilidad No siempre Hay una familia En Estados Unidos No 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 amigo ¿Saben por qué? Porque lo discutí Una hora y media Y en la radio No tengo idea Pero hay mucho hijo de primo Hicimos nota por eso Sí Hay mucha hijo de primo Sí, total Hay una familia En Estados Unidos Que solamente Tuvieron buscar Porque va a parecer Son re famosos Hay un documental Todo Durante Tres o cuatro generaciones Se reproducieron Entre hermanos Todos Y son tipo Onda La rompen Todos iguales No se comunican No hablan Tipo O sea Bueno Se culean Directamente No, con temitas No, así Bueno, más allá De malformaciones físicas Lo que pueda llegar Era ser No sé Si No sé si psíquicamente O cómo es la onda Pero se comunicaban Mediante aullidos Y ladridos Posta Tipo, estaba grabado Lo vi en el documental Bueno En casos extremos Pero Entonces La discusión es válida Para mí La discusión es recontra válida O sea A mí me repugna Me da asco Incluso una vez conté Que vi una película De que La de Albertina Carr Y esa película Que me pareció nefasta No la vean Géminis Que son dos hermanos Que archan toda la película No la vi Pero me la transmitiste Vos solo Ya me imaginé todo Y termina en que la madre Los encuentra No, el final Me lo contaste Bueno, escuchá Pero ¿Qué va a ser al respecto? Que estás de acuerdo No, no estoy de acuerdo Ni en pedo Agustín Porta De acuerdo con coger entre hermanos No, ¿por qué dices eso? Boludo, en serio Pelotudo ¿Vos tenés hermana? Tengo dos medias hermanas Uy, encima pensás Que está bien eso Que vos teniendo dos hermanas No Pasa el siguiente scroll Dirty Ajá Apareció otro Dirty Apareció otro Dirty Se van resucionando solo Esas capas ¿Qué vemos acá? No sé quién ni meto Esto es tipo Para cuando el niño Se porta mal Y lo pones preso En tu casa Tobillera Como una tobillera Hermosa, mirá Ah, yo Con poquitas putas Eso no existe Y le va a cortar Un poquito la circulación Entonces vas a eso Lo conectás a tu celular Y podés ver En qué parte de la casa En qué parte anda Podés habilitar Una parte Para que ande Y otra no Ok, le da patadas No go Sienta Donde no puede Ahí te llevo un mensaje Pequeña corriente No, para No, no Puede haber distintas formas Una es como que Le gritas A través de De eso Y si no le das Le da un zap No, boludo Es gravísimo Bueno, hay que aclarar Que esta cuenta Es un tipo Que hace juguetes Bootlegs Ah, es un chiste Es un chiste No es real No es que lo venden En el supermercado Él siempre hace ese juguete Hace unos juguetes Relaborados O sea Conecta piezas De juguetes viejos Lo desarma Arma uno nuevo Le hace todo El cartón El packaging El packaging Y va y lo pone En un supermercado Entonces después Lo agarra de ahí Y hace como que Toda esa historia Y genera esta indignación De que es un juguete real Sí Y alguien dice No, no puede ser Hay una moda De eso El tipo empujó Como una moda De makers A poner juguetes Inexistentes En gondolas reales Van y los dejan ahí Les copian el precio Los ponen ahí Dice Van y dejan Bizarreadas Como juguetes Inexistentes Hermosos Re contra falopa Para esta movida Está buenísimo Sí, es un genio Hay uno que puso Así de moda Este mismo loco Que es Una boca Para besar insectos Es como un resorte Con una boquita ¿Qué? Y entonces va Y besa insectos Y ese ya lo está Comercializando Oficialmente A la gente le gustó Y ¿Cómo estás, Joder? Sigan comiendo pizza De chocolate ¿Qué estamos viendo ahora? Esa es más Otra de esas invenciones Es una de mis extensiones Uno de los mochones De colores Es un sostén Sostén de cerveza Con peluca Con pelo Todo lo que uno necesita Pero con un buen corte Con prequillo Mirá toda la red flag Toda la red flag Está lata No, una rolinga Mirá esa cubana Rey Es bofia La anterior Son buen Qué asco Una Shani Shoplin Esa no Quiero eso Hermoso Buenos inventos Buenos inventos Sí Claro Además el laburo Soné un poquito de agua De porfa Sí Gracias Claro, hacen toda la cajita Y te la recomes Beer Bros Es buenísimo Mira qué hermosura Bueno, esta persona Claramente tiene trabajo Tiene tiempo Para hacer estas cosas Hermoso Qué lindo No, se me fue la palabra De lo que hoy estábamos hablando Privilegios Tiene privilegios Eso Perfecto ¿Quién? La persona esa Sí O encontró una forma De monetizar eso ¿Qué hace? Capaz que lo sube Lo que pasa es que el vago Hace todo Hace desde modelado 3D Diseño gráfico Todo Entonces seguramente Tiene herramientas Y esto lo hace más como un hobby Bien, siguiente scroll Hermoso Este es hermosísimo Miren esto La Barbie Cristina En modo Barbie Tenemos no solo a Cristis Sino Nos tenemos El Ken Miren esa hermosura Miren lo que Che Muy facha Ay no Qué asco, qué asco Qué raro Pará, pará Qué raro verlo ¿Por qué fueron tan venerosos Con la rata? No Qué copón Copón Porque son Barbie Son todos Todos Vamos a faltar el respeto Hacia los candidatos Ay chicos Dillon Dillon puede decir Tu pussy pelada Parece la reta Y yo no le puedo decir La rata Pero el Dillon Es el Dillon Y yo digo Defina para mí Y culpame Estoy tan rockstar Como el Dillon Mirá mi ley Sí, la verdad que los hicieron Un poquito más Pero por qué fueron tan generosos Con los de la derecha O qué casualidad O qué casualidad Por los dos son más lindos que más ¿Esto está hecho Con inteligencia artificial o es un modelo Maza está más bueno Mirálo al press Mirá que posura Mirá que posura Le faltan ojeras Es buenísimo Pero realmente es perfecto Tienen unos pelazos Amigo, este parecés vos No Ay Miriam Mirá, ¿cómo no la vas a dotar? No, le hicieron malo el make up de Miriam ¿Por qué soy yo? Por las ojeras Estoy cansado Miriam Sí El make up de Cristina muy bueno Y el de Miriam está para atrás Qué malos que son El agu delineándose El delineado Sí ¿Viste, bro? ¿Y este? Grabó Grabó Ah, pero pará ¿Dónde está grabó? Ahí, olé Está igual Está igual Es perfecto Me pasa el bigote nomás Bueno, la mirada La mirada Los pelos te desorientan Sí, la peluca es lo que Ay, ya quisiera Macri Claro, esa quijada no es de Macri Parece un personaje de Gossip Girl Se operó la Macri Es buenísimo Es buenísimo La Vidal Así es Bueno, también la maquillaron La maquilló la misma cabrera Pero sí El plástico absorbió Ay, justamente ¿Sabés lo bien que te maquillo una Barbie con un fibrón? La Indeleble Bueno, hermoso Hacele tu carita Sí Sí, no lo había visto Me pareció cheto Next Creo que me voy tomando 5 litros de agua En lo que va el día Es que la estamos transpirando Yo también Yo tomé como 4 o 3 postas 3 litros de agua Creo que también O sea, que llegué a la conclusión De que hay 2 momentos en la vida Que es lindo tomar agua El resto de esto es una barga Tomar agua Me encanta tomar agua ¿Para cuáles son esos 2 momentos? ¿Cuándo estás por morir? No, cuando doles el boliche El domingo O cuando te levantás Cuando te levantás A una y media del domingo Sí Y el otro momento Que el agua es riquísima Cuando estás entrenando Ah, sí Cuando la necesitas Cuando terminás de entrenar Terminás de correr El agua es Riquísima Y puedo agregar uno más Hay 3 momentos Son únicos lindos Para tomar agua Top 3 Cuando te comiste Una picada Salamín Y eso Pero Excesiva Y a la noche 3 de la mañana La botellita de agua Llévate un litro mínimo Pero qué fea La sensación previa A tragar todos esos litros de agua Sí Y que te despertás todo No, porque vos ya te lavaste los dientes Todo La sed está dentro, amiga No está acá La sed está dentro No, yo me despierto Como con sed Por todos lados Por todos lados Por todos lados Sí, la siento con toda la boca Chico en todo el cuerpo La siento Yo me levanto con sed Como por todos lados Bueno, tenemos acá un audio Que llegó Sobre lo que estábamos hablando En el primer bloque De cuando uno se sintió privilegiado Ah, un sitio Si quieren escuchar Sí Hola gente linda ¿Cómo están? Estoy en la cola de un supermercado Y vi el posteo que hicieron Respecto a Cómo nos sentimos privilegiados En mi caso personal ¿En mi vieja? Me siento privilegiada Por los padres que tuve Los valores que me inculcaron La forma en que me hicieron Ver la vida desde muy chica Sin problemas de identidad de géneros Porque en mi casa convivían Convivían Coparticipaban con Una multiplicidad cultural Producto de las actividades De mis padres Y de la Justamente De la apertura que ellos tenían De la vanguardia que tenían Para ver la vida ¿Cuántas palabras Se le metieron a ti? Los condicionamientos De las sociedades De esa época Estoy hablando de los años 60, 70, 80 ¿Cuánto duró esto? No, no imperaban en mí Y bueno Y luego después sí No, es una falta de respeto Lo que estás haciendo Con la mamá Andrés Que fueron un faro Y son un faro en mi vida Así que bueno Y ustedes Me encanta Sigan así Porque nos hacen Aprender muchísimo Y son Son Solcitos Todos son solcitos Todos brillan Bueno, un beso grande Un abrazo Y éxitos chicos Seguramente Lo van a tener Y lo tienen ya No sé ¿Llegamos a la fama? No tanto éxito ¿Cómo se llamaba tu vieja? Mercedes Un abrazo grande para Mechi Una grande Sí, yo pido disculpas Que me río Lo que pasa es que me parece Que el señor Gonzalo Verón Se Vino a reírse Nos abandona Y ahí Chichea Tócame Poncha Me poncha El desubicado Sí, poncha 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 Le pesa la mano Sí Ahí te mandé Me encantó Andy La reacción de Andy Fue genial Cuando dijo ¿Esa es mi vieja? Sí, cuando vi que no iba al punto Dije Esta es mi vieja Dio dos vueltas para ir al punto Que tampoco sé si llegó al punto Pero bueno El privilegio de ella Dijo que fue Dio tres vueltas a la manzana No, eso Está bueno que trajo a la mesa Eso de que Los valores Se siente privilegiada Por los valores que le inculcaron Claro Eso es el punto Y Resi ¿Ustedes se sienten Orgullosos de los valores Y los principios Que le inculcaron En las cuatro paredes De su casa? Sí Sí Nadie es muy convencido Se ve Pero yo sé Sí, sí Claro Yo sí Pero bueno En líneas generales Sí De los valores Es rara la pregunta Valores y principios Yo creo que en líneas generales Sí ¿Y vos sabés lo difícil Que debe ser Criar a un niño Eso Sin darle ni un trauma De algo No, es imposible Eso iba a decir Que me siento orgullosa De la crianza que recibí Sí, recibí Debe ser re difícil Ser mi madre Debe haber sido re difícil Re difícil ser tu madre Uf Poneme música Perdón, no Sí Gracias Es que en realidad Quería que vean Esta convocatoria Lo le quiera Vamos, Raúl Ah, bien Miren esto Si alguien lo puede ir leyendo Arte que se hiciera Latinoamérica 2003 al 2023 De que va a ser Hace 20 años Que no se hace Recepción de Carteles y stickers Santa Fe, Argentina Así es Esto es una convocatoria Esto se hace Bueno, justamente Un festival de arte callejero Latinoamérica Esta vez se va a hacer En Capital En Buenos Aires Y se está haciendo Digamos Se están buscando Gente que esté En esta movida Para participar En el festival Se va a hacer una curación Que la está haciendo MEC SF Así que Ahí pueden ir Mandando toda la gente Que esté en esta movida Y que quiera participar Está bueno Porque es una oportunidad De conocer Grafiteros Artistas Artistas Callejeros Artistas Atlánticos De toda Latinoamérica Ahí está El lugar Físico Ahí lo dice Fíjate En dónde va a ser No sé específicamente Ahí está la convocatoria No sabía nada de esto Exacto Es MEC.SF En Instagram MEC.SF MEC.SF Digamos Así es Por si quieren entrar a chusmear Muy bien Ya que estamos hablando De festivales Vamos a recordar Que el próximo 12 de agosto Es el Festival Emerger Y va a ser la presentación Del disco De la chica del cumpleaños También van a estar tocando Cami Bost Y Sebas Tamati Así que bueno Pueden adquirir Sus entradas Tira todo el chivo Pueden adquirir Sus entradas En Eventbrite Y bueno Directamente Eventbrite Muy bien Pueden ir directamente Desde la página Del Emerger Y acá en Fama Estamos sorteando Dos entradas Específicamente Batería Baja Supongo que van a Sortear el lunes que viene ¿Es Batería Baja o no? Sí Bueno Seguramente Entonces estén atentos Al próximo programa De Batería Baja Porque ese día Se va a sortear Están regalones Está lo que hay El chico del cumpleaños Así que El chico del Emerger En realidad Viola ahí Previo no Pero yo repito Lo del Emerger Porque viste que dicen Que los días antes De la elección No se hace nada Y hay un montón Para hacer No No sé si tanto Pero tenés el Emerger Se puede ir a tomar Unas cocas Y unas spray El Emerger Porque hay veda ¿Y hay para comer? Hay veda ¿Hay para comer? No sé señor Emerger Hay para comer Fundamental Sí Hay veda Y dice que sí Juan Emerger Después del Emerger Vamos a hacer algo ilegal Ok ¿No se puede? Lo podés hacer Pero no lo subas a Instagram No invita el Emerger Claro No, no obviamente No manches Después No Ellos no se hacen cargo Igual en realidad Creo que sí te podés juntar Solo que no podés comprar alcohol Pero si tenés ya Es lo que me volvieron a mí La última vez Cuando dijeron el agudicio Que hicieron un escándalo Porque yo me iba a tomar Un fornay en mi casa ¿Se acuerdan o no? No se puede tomar fornay en tu casa No se puede tomar fornay Que se yo Que esto que lo otro No vos querías hacer una clandestina Con 30 personas en tu casa Yo nunca nombré 30 personas Una clandestina se puede hacer Con mucha menos gente Discoteca porta Con muchísima menos gente En la vida Chingue porta Se viene, se viene Se encuentro Ahí están señalando Para, sosténelo Sosténelo Igual, escuchá El pibardo lo vamos a suspender No, no, no es el pibardo Es el... Ahí está Ese ¿Vos vamos a el merger con Buffy, vos? ¿Y si vamos a el merger con Buffy? Buffy, fíjate Buffy ¿Y si vamos a el merger con Jose Y si viene el Andy? ¿Le vas a tener a Marty también al merger? Pero no pasa en esta música en el merger Creo que no No Lo sabemos Che Hay que ir Quiero... No busqué el recorte del otro día El cheto, cuando hice el cheto Y fue el pibardo invitando al after No lo vi de vuelta, vamos a ver Claro Es que hay que hacer el recorte Yo si lo vi, me gustó ¿Tenés anotado la marca? ¿Qué? ¿Tenés anotado la marca? Muñeco Gallardo Sí Jugada noche ¿Qué? ¿Tenés anotado la marca? La marquita del momento que fue Sí, exacto No Yo te lo hago, si querés Pero... Ayudamelo ¿Qué programa fue? A decir la verdad Yo lo vi el otro día Pero vos sabés que... A veces me pasa esto Cuando hay algo... Se viene a... Me chupo la pija Me autochupo la pija todos los días Cuando hay algo que me dio risa En el programa anterior Al otro día Lo quiero volver a ver Pero simplemente para ver Cómo lo ve la gente Y quiero ver si realmente dio risa Si nosotros somos cuatro boludos Igual no lo ve la gente Lo viste vos Una cosa no quita la otra Pero sí Cómo lo ve detrás de la pantalla Cómo se ve detrás de la pantalla O sea, cómo se siente viéndolo Desde un lado bar Que no sea este En este momento Claro ¿A mí me pasa que hay cosas Que no me dan risa? A mí generalmente Si me dio mucha risa Me vuelvo a dar risa No, a mí me pasa que hay cosas Que no me dieron risa acá Y lo veo y me da risa Claro A mí me pasa eso Te pasa eso también Te pega de otra forma Pero no Una cosa es cuando no captás Algún chistecito que pasa Pero hay cosas que capto Y que después Que no me dan risa al momento Que después sí No sé Estaré loco No, por ahí está más susceptible De la risa de otro día Puede ser también No, o por ahí escuchás más Como cuando estás ahí Estás tratando de No, pero él dice Cosas que sí escuchó en la mesa Claro, que sí Cosas que sí Que no me dan risa en el momento Pero después Ves que Él no te está escuchando ahora Ah Después Él está esperando igual Sí, sí Está trabajando No como nosotras Nunca no estoy trabajando Nunca no estoy No es tan fácil ser Demis y Dragon Al mismo tiempo No es tan fácil ser el reja Tampoco Denme más contenido Vamos Si no tenemos nada más Para esclarar Tenemos nada más para esclarar Tenemos un montón Esclarar Metamos a scroll Ah, pobre Este me da lástima No, no No, 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 no, no Me la roban Me cortan la cadena Entonces, ¿qué hice? Yo le puse este candado Una cañita Le tenía que haber puesto una maureza Fue tipo podrido Y le hice esto Porque la última que me robaron Yo estaba en un negocio Y se me subieron y me la llevaron Entonces, ¿qué hice? Le hice esto A ti hijos de puta Pero si no Le pongo un candado acá Y entonces el agua está así ¿Ves? Y acá le pongo un candado Entonces, ¿qué es? Que se la roben ahora Buena idea Entonces, el agua está así Te la roben igual Y yo me voy pedaleando Y la cadenita que es media fina Que no encontré una madureza Pero bueno Un poco pesada Pero bueno Así que ahora la voy a salir a probar el centro Y si me la robo Esto es en Rosario A mí no te la fueron igual Sí, lo que decían en los comentarios Pero si vos vas andando Y te chorean mientras vos vas andando Chau Porque eso es cuando La dejás estacionada Que le pones todos los clavos Claro, la verdad Sí, sí, obviamente Si venía andando Y vienes Te paro uno adelante con un fierro Y te bajate Y me subo yo No hay mucha vuelta que darle Pero bueno Se lo toma un poco con humor también Sí, re Ingenioso Ingenioso Mucho laburo para hacer solo un cojo Para mí es mucho laburo Para lo que te va a funcionar después Diseño industrial Diseño industrial Sí Así es Capaz de una ferretería Tenemos más Tenemos más Scraw No, no Eso me mató Obvio que Encima que varía la reta Mirá cómo agarra el taladro Fue mi idea este ¿Cuándo la reta agarró ese taladro? Pero aparte Si vos te candidateás a presidente No es necesario verte con un taladro O sea Ya sabemos que Nadie que se presenta Algo que realmente hagas como candidato a presidente Atendiendo teléfono Pone sus carteles Un call center Pero alguien que haya usado alguna vez un taladro Está todo mal ahí lo que está haciendo Por eso, ¿cómo agarra el taladro? Claro Aparte Lo último que tenés que hacer es poner el dedito tan cerca de la mecha ¿Esto es un meme? No, no Es la campaña de la rata Eso está Eso gira esa punta, chicos Yo una vez casi me desmalformo la cara con un taladro Nada La Josefina del primer año de esa industrial Entró a un taller con máquinas monstruosas Y le pareció una muy buena idea Grabar una historia Prendiendo el taladro en el taller Tipo el loco de la motosierra Y nada, y la mecha se descontroló un poco Y me rescaté y listo, y le terminé Nunca más jodí con ninguna de las máquinas del taller No, hay que joder con esas herramientas Era contenido para la historia Y siempre viendo mi alma por nada, nada Hay mucha gente que murió por hacer una story, una selfie en lugares medio Pero yo no prometo nada Yo no prometo nada El abuelo bota a la reta Está muy... Está muy defensor de la reta No, no, yo creo que hay que mencionarlo por el nombre Eso es lo que digo yo Sí, sí, está bien, hay que respetar los nombres Mencionemos... Chiste Igual quiero decir algo De toda la campaña que venimos viendo Esto no ha llegado ni al top 3 de cosas O sea... La campaña que es... En general de todos Y que además todavía no empezó la campaña verdaderamente salvaje Este... Estamos... Seguimos... Va a ser después Claro, seguimos en paso Igual... Aparte, los pasos son entre ellos O sea... Vos tenés que barriar un poquito al de tu propio partido Pero no mucho, te controlás un poco Algunos se sarman Los dientes se lo están sacando Los ojos se lo están sacando Entre... La reta y Bullrich Claro Ahí está la... Más a pan comido Sí Si bien quizás sorprenda un poquito más Un poquito menos el número que pueda llegar a tener Grabois Pero... Va a pasar masa El tema es Bullrich y la reta Sí ¿Qué prefieren, arre? ¿A quién me voy a gustar? A ninguno ¿Quién les gusta más? Si quieres... Ya hicimos un... Nos salió Brakman, chicos Y lo adelanté No, no Pero mi pregunta era Bullrich o la reta Definir ese balotaje No Claramente la reta Sí Sí, sí Sí, obvio Sí, yo también Viste, viste que lo... Dije la rata Pero entre Bullrich y la reta Lo prefiero la reta Oye, incluso... Que elección de mierda también Imaginate un balotaje En donde no esté la fuerza del oficialismo No, no, no Y quede la segunda y la tercera Imaginate eso Panicosa No nos hagan eso Y pero... ¿Vos de qué? No, no Todo es posible No, universo Ayer, no Hay que estar preparado para todo Tengo miedo Hay que estar preparado para todo Tengo mucho miedo Podríamos meter la semana que viene Una anotita más con el Agus Para que... Porque después ya el domingo siguiente Ya se vota, ¿no? Sí, producción en vivo, gente Producción en vivo Domingo 13 de agosto Se vota Sábado 12 de agosto Festival Emerger en la Morena Exactamente Un espectáculo sensacional Espectacular La Sala Morena de Santa Fe Tenemos el audio de... Sí, eso, ahí vamos Porque justo hablando hoy de privilegios Podemos escuchar a una persona Que tiene privilegios Y hace uso y abuso De sus privilegios Yo... Van a mantener... Yo soy muy fascista Y soy muy gorila Suena que lo sabe Una vez toda esta gente Que está en las villas Vino de los trenes Del interior Donde vivían Y laburaban en el campo Tenían su vida ¿No? Y los trajo Perón Porque necesitaba votos En la capital Y armó las villas Que los trenes Vuelvan al interior Hace falta Manos de obra En las viñas Manos de obra En los limones En Tucumán Manos de obra En las zafras En las fábricas Las fábricas Están en el interior No es mala palabra Escuchame una cosa ¿Vos podés tener un león En la calle Florida? Y no No Tampoco podés tener Un tipo pobre De toda pobreza Frente al partido Porque el tipo sufre Boludo Está trasplantado Una persona Que la sacaba De su ámbito natural Ay Trasplantado Mi padre Está trasplantada Por esa persona En el interior Hay muchos errores Además de Xenofobia Racismo Y un montón de cosas Muchos errores Primero ¿Trasplantado o qué? Las plantas se trasplantan Para crecer Aparte De su entorno natural Como que La persona donde nace Tiene que quedarse ahí No puede moverse Socialmente De uno a otro Le molestan Me dio como algo En la garganta Hay tantas cosas mal En todo lo que dijo Esta persona Desandarlo Ahí justo estaba haciendo El pase con Jonathan Biale Y Jonathan Biale le decía Sí, claro Sí, va a ser No, a mí me da mucha bronca Cuando los aplaudidores De los conductores Así como Como este muchacho Que dicen Oh no Viste que Dice Y hay que matar A todos esto Y qué sé yo O no El otro Nadie le dice No Claro Todos le dicen Sí, sí Le aplauden Pero aparte Parece ese audio Tren de TikTok En el que Firman a las mascotas Y les dicen Tipo A mí no me criaron Para trabajar En un supermercado ¿Sabés cuál es? Es amor real Que firman a las mascotas Durmiendo así Con aire acondicionado Todas privilegiadas Es como eso Como tipo Vayan a hacer Esos trabajos de mierda Que nadie quiere hacer Super explotados Claro Que nosotros no lo vamos a hacer Claro Que yo no pienso hacer Porque no lo quiero acá Porque no son para mí A mí no me criaron Para trabajar En un campo de limones Que se tomen un tren Y que se vayan al campo Para eso lo dijo Margar Además O sea como que vuelven Esos discursos De Ustedes no pertenecen acá Vuelvan El volvete a tu país ¿Entendés? Es como Vos no perteneces a la capital Vos tenés que estar Juntando limones En el medio del campo ¿Qué haces acá? Con ese color de piel Entre nosotros Qué peligroso Que te muñeco Bueno Y él lo dice Desde todos los privilegios Porque tiene un micrófono Tiene una buena posición económica Entonces Él no tiene que buscar un laburo Y le dice a los otros Ustedes que no tienen laburo Vayan Y vuelvan al campo Es como que Evidencia Que hay personas De primero Segundo Tercer Y cuarto grado En ese tipo de mentes Como hay personas Que merecen más cosas que otras Y que tienen Que tener mejores lugares Que otras Y a las otras Bueno No importan tanto esas vidas Que más o menos Se queden ahí Sin molestar Con formarlos Con migajos A mí lo que me asusta Es que estas expresiones Son Es el nuevo punk De los pibitos Claro Es la contracultura hoy Ser Claro Ser de derecha Es ser rebelde Y yo digo Wow Que de contestataria No tiene nada Como que el punk De última Venía a poner en hack Un montón de cosas Y acá No estás poniendo en hack Nada Estás volviendo Todo lo contrario Re conserva Claro Qué rebelión hablamos No existe tal rebelión Y hace poco Acá en Santa Fe Estuvo dando vuelta Un audio Que básicamente Iba a eso Ah el de la doña Uy terrible Nuestra propia señora De Nordelta De la belleza estética De la de Nordelta Está bueno saber Que esa gente También vota Ese audio es tremendo Recién vengo De buscar el auto Pero antes Hice una caminata De unos 40 minutos Más o menos Por el tema De mi respiración Es todo lo malo Del mundo Vengo indignada No hay que discriminar La feria Que hay al lado Del molino Lo que era El molino Lupoti Ajá Se le cayó El documento ahí Pedro Vítory Ahí donde termina Rivadavia Claro La negrada La negrada Racismo y gracismo Separado por sílaba Claro Escuchá Me metí en la feria A ver qué mierda vende Y venden ropa usada Ni siquiera nueva Todas cositas de crochet Viste Cositas baratas Que pueden comprar Accesible para el bolsillo De los morotos Por favor El raguetón Y dale Dale Entonces eso Es un polo De atracción Para la negrada Es como un hormiguero Ay por favor No quiero pecar Ni de discriminación Ni de discriminatoria Ya lo hiciste Ni de racista Pero esa gente Esa gente No está preparada Para estar en bulevar Es una cosa No está preparada Para estar en bulevar Vasito Papeles Bolsita Faltaba que cagaran ahí Entonces yo le pediría A la mierda que sale de esa boca Este O al futuro Que por favor Organicen esa feria Para esa gente Pero siempre Allá De Aristúbulo del Valle Para el norte Cerca de la Granja de la Esmeralda Cerca de la Granja de la Esmeralda Que es el lugar Para el norte Es mejor todavía No bulevar Allá por Montebello Entonces así evitamos Robo Saliendo de la ciudad Mugre Invasión 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 Todos Para la noche Roban Che no para encima No no Una metralleta de cata Pero realmente Qué poco criterioso Los administrativos De los municipios Y de los gobiernos No traigás la negrada Que no está preparada Para acá adentro Dejala allá Allá Y metele chamamé Y metele choripán Y metele bombo Y te huelche Y es solo Te huelche Mucho Te sumó un problema Má con él y nadie Y ahí van a estar felices Pero no nos traigamos Es verdad Igual que entrevino El choripán Vamos a estar Te iba a denunciar una voz No sabés el odio Que me dio Pero vos vieras No se nota el odio María Marta La mugre que hay en este momento No digas Marta No digas Marta Que Marta es mi abuela Mi abuela es buena Pobrecita Che no se puede comer choripán En esta zona No te dejan hacer nada Yo tengo una gana De comer un choripán ¿Saben cuál es el mejor choripán? Andate allá a Montevera En realidad no sé En realidad no sé Es el que más a mí me gusta El que hace Cuando juega unión Ahí en Boulevard Y primero de mayo Yo vivo ahí cerca Y siempre Tenía un compañero de estudio Que vive ahí en Boulevard Y primero de mayo Y el año pasado Cuando todavía iba a la facultad Porque ya tengo mi título Iba a estudiar a su casa Y cuando jugaba unión Bajábamos y nos comíamos Un choripán Y subíamos y volvíamos a estudiar Si ese es el mejor choripán Porque tiene como Toda la polución de la calle Tiene el manoseo Del tipo que te lo da Lo que le da realmente sabor Le da el chismi La uña de la Mari Que no cortaba el choripán El choripán El choripán con la uña Perdón Pero volviendo a lo anterior Y buscando la buena noticia En esto Salió una nota Que la Feria del Morino Le agradeció a la vecina Porque pasaron de tener 80 puestos A 100 Gracias a la Virgen Hermoso A mí me gustaría Hacerle una nota a la señora Yo no sé Si se quiere exponer Después de eso Porque yo me imagino Que mandó ese audio De Whatsapp A un confidente A una persona cercana Que buena filtración ¿A una radio? Lo mandó una radio Ah, le chupa todo Se regaló Por eso se puede denunciar Pero está buenísimo Es un discurso de audio De un minuto y medio Dos minutos Más, más Tres minutos De caca pura Qué lindo No es que se le escapó Una discriminación Una palabrita No es que le erró En una ¿Entendés? De lleno Caca al techo Chicos, tenemos que irnos Porque viene Fenómeno En un ratito Ay, chico ¿Qué momento se hizo ahora? Ah, ¿viste? Viste, parece que no Pero Bueno Cualquiera Nos vamos Nos vamos Nos vamos Eh... Suscríbanse Primero Mala mía, perdón Que se viene Fenómeno ArrobaFamaTVOc Nos siguen en Instagram Ya pasamos ampliamente Los mil Los mil cien pasamos ya Eh... Le dan like al me gusta Como dijo mi amigo El Roña Tosco Y quedó para todos los tiempos Le mandamos un abrazo Mejorate Sí, sí, sí A nuestro demisa Nos encontramos mañana En el mismo Trabajo a la misma hora Se quedan con Fenómeno Chau, chau Chau Chau